El día de hoy aquí con ustedes para compartir la primera celebración con la que vamos a concluir la octava edición del diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Virtuales. Todos en el equipo académico estamos muy complacidos con los resultados de esta octava edición. El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar los trabajos finales de más de la mitad de los compañeros de esta edición. Quiero comentarles que la doctora Katherine Mee les envía muchos saludos y se disculpa porque tuvo una situación de salud que no lo permitió viajar. Ella tenía su boleto para el sábado y no pudo viajar, estuvo hospitalizada, ya estaba fuera del hospital y le dolió muchísimo no poder venir. No se encargo. Que les diéramos sus saludos, sus disculpas. Ella quería escuchar los. Afortunadamente vamos a tener grabación de esta primera sesión en Cultura para que ella pueda escucharlos aunque sea la pitería. Bueno, antes de iniciar esta jornada de trabajo queremos agradecer todo el apoyo que nos ha brindado la ENA desde el inicio del diplomado en el año 2012. En especial queremos agradecer a la maestra Julieta Valles Quivel, directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y al responsable de Extensión Académica, el maestro Luis Adrián Alvarado Viñas aquí presente, lo mismo que a Elizabeth Caporán quien nos apoyó en todas las cuestiones administrativas. Para el desarrollo de las actividades de este programa de Clansura será muy importante la participación de los comentaristas invitados a quienes agradecemos su tiempo y generosidad. Gracias Marisa Namos, gracias Yoribia Velázquez que llegará más tarde y Marco Buenroso. Asimismo ha sido fundamental el profesional y eficiente trabajo de Alejandra Martínez, no solo para los simposios de clausura sino para todas las actividades del diplomado. Gracias Alí. También agradecemos todo el apoyo de Jimena Gutiérrez y de Ana Samirio. De manera muy especial agradecemos a Mónica Gracia Manrique, quien ha realizado una parte del registro fotográfico de la octava edición y que en colaboración con su hijo Miguel Ángel que hemos llevado también presenta a dar el registro de ambas sesiones de clausura. Finalmente agradecemos todo el apoyo que durante el diplomado y especialmente para las sesiones de clausura nos están brindando Enrique Martínez y sus colaboradores Cristóbal Jair Uribe y Verónica Ixel Ramales, quienes realizaron el diseño de los programas, del cartel, los personificadores y además harán la grabación y edición de este simposio para poder compartirla próximamente vía YouTube. Gracias también a todos los familiares y amigos que acompañan hoy a nuestros alumnos. Es un gusto tenernos a todos aquí. Y le dejo el micrófono a la doctora Miriam. Bueno pues vamos a pasar con la inauguración para lo cual vamos a darle la palabra a una de nuestras comentaristas para que les dé la bienvenida igual que yo se las doy. Estamos muy satisfechos, muy contentos y que estemos llegando a una de las primeras sesiones de clausura de este diplomado que como ustedes saben ya tiene ocho años haciendo un esfuerzo colectivo tanto de nosotros como de ustedes y hemos aprendido de aquí para allá y de allá para acá. Muchísimos les agradecemos mucho, mucho de verdad. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Marisa Ramos para que les dé la bienvenida y posteriormente se da la inauguración con el profesor Adrián. Gracias, Miriam. Gracias, Mara, Adrián. Y gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Yo hace ocho años estaba sentada de ese lado esperando que examinara mi trabajo final. Formé parte de la primera generación. Y a lo mejor ellas no lo pueden decir por modestia y yo no lo debería decir porque soy egresada, igual que ustedes a 15 minutos de ser egresada. Pero estoy segura que este diplomado ha marcado una diferencia en cómo se ve la gastronomía en México. Cómo se estudia, cómo se escribe y cómo se entiende. Estamos, sí, claro, la gastronomía en México es una de esas pocas cosas que nos une como mexicanos. Estamos divididos en mil y cien mil adjetivos distintos, pero cuando se toca defender el taco todos estamos de acuerdo. Y este diplomado le ha puesto seriedad a un estudio que se había... Escritos hay muchos, libros hay muchos, pero había libros fantásticos. Y cuando digo fantásticos, porque son fantasiosos, donde decía que el mole salía del tropiezo, el gracioso tropiezo de una monja. Bueno, yo nunca he tenido tropiezo así que salga un mole. O que San Pascual Bailón era un santo mexicano. O tantos otros mitos gastronómicos que por tanto repetirse se estaban convirtiendo en verdad. Y con el nombramiento de México como... de la gastronomía tradicional mexicana como patrimonio y tangible de la humanidad, para bien o para mal, los reflectores se posaron sobre nosotros, sobre nuestras mesas, sobre nuestras cazuelas, sobre nuestras cuchadas de madera. Y de repente nos damos cuenta que pues no... Para los que sabían, que era un grupo pequeño de gente estudiosa, aquí hay algunas presentes, hay otra que está operada y hay otros que andan por ahí, sabían que no era verdad mucho de lo que estaba escrito. Entonces se dieron a la tarea de cambiar una realidad. Ustedes son la octava generación. Y con eso se habrán dado cuenta que a la hora que se integran al Facebook y a estos grupos de convivencia, es también un selecto grupo de gente que ama tremendamente, no nada más la gastronomía, sino también a México, y que estamos dispuestos a trabajar duro para poder mostrar realmente lo que es. Esta edición... me han invitado ya otras ediciones y yo siempre digo, ¿qué más hay por averiguar? Y hay más todavía por averiguar, ¿no? Y ahora está trascendiendo más allá de lo que nosotros consideramos gastronomía mexicana. Hay un tema, por ejemplo, del ramadán. Hay un tema también que habla de los utensilios, ¿no? La cocina no es nada así, los seres, los enseres y los quehaceres. Y muchas veces no nos detenemos a pensar que atrás de un plato hay muchas otras cosas. Y en esas otras cosas es donde se construye la cultura, se construye también la economía. Parte importante de la economía de nuestro país está desde el campo hasta cómo se manejan los residuos de desecho de la industria de alimentos. Así que para mí es un gusto y de verdad yo las felicito muchísimo. Los felicito a ustedes también porque escaparse los miércoles de donde quiera que se hayan escapado, pero yo sé que se escaparon de algún lado, para venir aquí es un sacrificio que vale la pena. No nada más por lo que ustedes en lo personal van a cosechar, sino también por lo que le están aportando al país, lo que le están aportando a nuestra cultura y lo que están aportando para nuestras mesas. Así que pues enhorabuena y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias Marcos. Agradecemos realmente con mucho cariño las palabras de Marisa, como bien dice ella ya amigos desde hace ocho años que nos conocimos afortunadamente aquí. Entonces, pues como ya es un poco tarde, vamos a dar la palabra a nuestras autoridades presentes aquí, al doctor Luis Adrián Alvarado Viñas de Extensión Académica de la ENA, y a la profesora Laura Landín Miranda del Departamento de Educación Continua. Entonces, les damos a ellos la palabra para que les den su mensaje por parte de las autoridades y podamos dar una inauguración por empezar. Buenos días a todos. La verdad es que es un gusto, pero a nombre de la directora que fue hace dos minutos de no poder llegar, porque solicitaron su presencia en el Instituto Nacional de Antropología para atender este asunto propiamente de la escuela. Bueno, pero yo en lo personal les iba a agradecer la invitación a este evento, que para mí pues es muy importante, como encargado, como responsable de la subdirección, llegar y ver el esfuerzo de trabajo que se ha hecho desde este informado de salud que me contagia. Lamentablemente no pude estar en una de las sesiones que él ahora me ha invitado a dar una plática. Yo soy egresado de esta escuela, soy egresado de la área de Antropología Física, que mucha gente creo que tiene en la cabeza, bueno, si están en la escuela, que estamos más relacionados a entierros, a huesos y a este tipo de asuntos que no son nada gratos. Eso me permitió precisamente saltar a lo que es el tema del doctorado que estoy desarrollando, pues precisamente el cambio de la administración en el radio administrativo, pero ahorita pues me toca cumplir una función como administrativo, que afortunadamente ya pronto va a acabar. Ya uno descarga esa subida académica, llenarme, dedicarme de lleno precisamente a estos temas tan interesantes que de hecho los conocí, los aprendí en campo. Y pues una de mis metas a corto plazo es ser parte también de este diplomado, ahorita me toca ser como responsable de la operativa administrativa, pero también yo sé que participé en la parte académica, en donde ustedes han venido a aprender, y bueno, ahorita pues también desgraciadamente no vamos a quedar a toda la sesión, porque estamos atendiendo a los chavos de nuevo ingreso, de los que llegan la siguiente semana. Y pues estos son ciclos, ellos están entrando y ustedes están cumpliendo este diplomado tan importante y tan valioso, porque ya lo acaban de mencionar, la gastronomía y la cocina, o sea, no importa, fueron de los temas que no pude practicar el día de que no pude asistir, entre ellos que yo estoy como físico, precisamente que conozco un poco sobre la parte evolutiva, yo estoy convencido de que el proceso de humanización, hoy somos lo que somos, en el sentido de que somos sapiens, fue en gran medida por el tipo de alimentación que se llevó a cabo de todo este proceso de humanización, desde seres carroñeros, a comer a las delicias que hoy en día comemos y que estudiamos. Por otro lado, pues en la parte en donde yo trabajo, que es en la zona del barrio de la hospital, pues es un lugar muy rico en términos de la cocina, que yo llegué ahí precisamente excavando, buscando hués, buscando en restos esqueletos, o en un rescate de una iglesia, pero hay en cuenta lo importante de lo que es la cocina, porque estas comunidades, digamos que asumeamos el compromiso de nosotros hacer el trabajo, el trabajo de pescarse a perros, de restos esqueletos, que eran sus familiares, y ellos a cambio nos daban nacido y nos daban experimentos. Entonces, en las tardes que terminábamos nuestro trabajo en Campos, la gente en agradecimiento, pero si nos hiciste este favor de sacar un familiar, tío, abuela, alguien, los invitamos a la casa a comer. En este lugar en particular, la cocina es un lugar maravilloso, es un lugar donde pasa todo, es decir, las mujeres, la mayor parte de las actividades, ahí las desarrollan. El trabajo que implica la cocina, el esfuerzo, el amor, la dedicación que le da, porque además, a través de los alimentos se transmite esa parte, el agradecimiento, el afecto, el cariño, y no sé, el amor, yo me quedo con esos recuerdos, no sé, son bastante padres ahí, yo dije, no, creo que yo me equivoqué, es que era realmente, que me había hecho otra cosa, no sé, quizás antropología social, tecnología, algo que me permitiera, pues ver un poquito más, más de, es nuestra materia de estudio, que es el cuerpo humano, sin embargo, pues comprendí que, el mismo cuerpo, pues es, muestra precisamente de lo que nosotros somos, cómo hemos evolucionado, cómo hemos cambiado, cómo nos hemos transformado, y todo está precisamente en la alimentación, en la cocina, y recuerdo mucho, no, todo hecho que me lo estoy emocionando, esa parte, de que, pues si la gente, te da, y te da lo que te pueda, no son tus días, me olvides, pero de veras, la comida se vuelve la barrica, y lo más, porque lo disfrutas, lo vives, convives con la gente, platicas con la gente, comens, por eso para mí, la cocina era muy importante, ser el lugar de convivencia, la gente pasa mayor tiempo, y ahí se platicaba de todo, que usted de la misma cocina, porque estás comiendo de repente, y es que es, no sabe muchísimo, y cómo se prepara, las tortillas se echas a mano, y pues, algo que si no puede faltar, cuando te invitas a alguien a comer, es la comida, es un sentimiento muy frustrante, que no tengas algo que ofrecerle, alguna invitada, y demás, pero de tiempo después, comprendí que, era tan rico comer un platillo, de ahí se come de todo, todo lo que se mueve, todo lo que no se mueve, se come ahí en el baile, pero era, no sé, desde que llegas, te ofrecen una tortilla, un poco mal, por supuesto, con salsa de choconosté, eso era lo más rico, que yo había probado, no sé, cuando llegué a ese lugar, poco a poco, empecé a comer más, a comer, sí, a comer más, y a comprender más, precisamente, también los significados, que tiene la comida, en las festividades, cuando fallecía la gente, cuando nacía alguien, es decir, siempre estamos acompañados, en todo momento, de nuestros alimentos, de nuestra comida, de nuestras costumbres, de nuestras prácticas, de nuestras tradiciones, creo que este diplomado, precisamente, lo que nos ha permitido, es ver, más allá de lo que es, el trabajo, el resultado, de un platillo, de una comida, sino todo lo que implica, a nivel social, cultural, sobre todo antropológico, que para aquellos que no son de la era, ahora entienden, yo creo que ven, la cocina, la comida, de una manera, es distinta, diferente, es un cristal, totalmente diferente, y pues de verdad, agradezco a, a Katy, la invitación, a Laura, por supuesto, a Miriam, a todo el equipo, porque créanme, que me queda algo bien claro, en la parte administrativa, y todo, en mis brincos, en la academia, y demás, es cansado, es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo muy, muy, que se emprende, pero, algo me queda bien claro, lo hacen con mucho cariño, también, lo hacen con mucho amor, las he visto también, por supuesto, se cansa, pero, la cría, pero persiste, y ahí siguen, también es así, que ya llevamos, ocho generaciones, pero que tiene antecedentes, todavía más atrás, porque empezó esto, como un seminario, y poco a poco, pues creciendo, hasta llegar a lo que hoy es, que es un gran diplomado, y esperemos que siga, creciendo, y eso solo, y un diplomado, en términos académicos, solamente crece, en función, de sus egresados, de la calidad, por supuesto, de los profesores, que imparten el diplomado, pero sobre todo, pues yo creo que, ese vínculo, y esa transmisión, que trae entre la gente, que imparte, cada uno de los modos, y lo que ustedes, reciben, aprenden, que después, también a su vez, comparten, en los espacios, le reitero, de estar muy agradecido, de esta invitación, de poder estar aquí, con ustedes, dentro de ocho días, y mucho gusto, no vas a ver, eso si vengo a sacar, yo, lo quiero, y reitero, mi agradecimiento, al equipo, de las doctoras, de todo, porque es, hay una cabeza, por supuesto, pero en realidad, es un gran equipo, que está detrás, de todo esto, y no vamos a dejar, lo que sigue haciendo, funciones, para la gente, las personas, que le han acompañado, a lo largo, de estas ocho, generaciones, que han pasado, por este diplomado, a nombre de la directora, yo, de manera personal, les agradezco, mucho la invitación, poder estar aquí, con ustedes, poder compartir, unos minutos, con ustedes, y muchas felicidades, con ustedes, que están terminando, esto, gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, por la invitación, y no me queda, más, reiterar, el gusto, de poder compartir, con ustedes, esta cierre, la octava, generación, yo, prácticamente, soy nueva, en el departamento, me estoy estrenando, como jefa, del departamento, y entonces, cuando me topé, con este diplomado, que, se daba en el departamento, este, me dio mucho gusto, ¿por qué? Porque, este es un título, para difundir, la difusión, a México, que tan mala propaganda, tenemos, ¿verdad? Entonces, no les queda a ustedes, más que tomar la responsabilidad, de hacerlo, grandemente, ¿no? A través de la cocina, ¿qué mejor, que seducir, atravese la pancita? Cierto. O falso, cierto. El cocinar, como bien decía, Adrián, es, bueno, yo lo voy a decir, pero más o menos, es un acto de amor, ¿no? Desde la selección, de los ingredientes, y dirigido para la persona, a la que específicamente va, o el grupo de personas, ¿no? Bien dicen, que si estás en mal, has enojado, mejor tocarlo. Y ciencia, es un acto de amor, de compartir, de dar lo mucho, o lo poco que se tenga, ¿no? Pero bien preparado. Y yo creo que ustedes se van con las herramientas, para hacerlo bien, con amor, y con la calidad, y todos los conocimientos que acá vinieron a adquirir. Y también los invito a consumir, a activar la economía mexicana, ¿no? vayamos a los mercaditos, escojamos, tomemos el tiempo, de elegir, no, hay que tratar de no regatear, por favor. Y visiten todo, y sigan, el conocimiento, el aprendizaje, nunca acaba. Entonces, sigan, sigan con sus, con sus estudios, síganse profesionalizando, si pueden, tomen la novena, siempre hay cosas nuevas que aprender. Bueno, muchas gracias. Gracias por permitirme estar hoy con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Es nuestra autoridad. Bueno, pues muchas gracias a las autoridades de la línea aquí presentes, y siendo las 11 horas, con 100 minutos, el día 31 de julio de 2019, es un gusto declarar iniciado el primer simposio de clausura de la octava edición del Diplomado Cocina y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Distintas aproximaciones al tema de la comida. Y la primera persona que le toca presentar su trabajo es Ana Landero Zamudio, que es de nuestras becarias ayudantes, y ella está trabajando el Ramadán, la virtualidad en torno a la comida, en el mes agrado. Entonces vamos a pedirle a Marisa, por favor, que nos esté... Bueno, sí, ok, perfecto. Entonces, les vamos a dejar el espacio cerca de la consultadora a las chicas. Sí, entonces, donde tú buscas, Ivana Madán, la virtualidad en torno a la comida, en el mes agrado. Lo que les voy a presentar hoy es una parte de toda la investigación que estoy haciendo. Y solo me enfoqué como en el respecto de la comida, porque Ramadán no solo implica el aspecto alimentario, ¿no? También es una cuestión religiosa. Entonces, primero les voy a decir como, voy a tratar de resumir qué es Ramadán, y luego ya les voy a hablar de los dos momentos en los que se permite el alimento dentro del ayuno. Entonces, bueno, dentro de la religión islámica hay cinco pilares fundamentales que todos musulmanes deben seguir. La shahaba, que es la profesión de fe, el salat, que es la oración, el zon, que es el ayuno, el sakab, que es la limosna, y el hash, que se refiere a la pre-indinación a la meca. Entonces, el ayuno obligatorio y el pilar fundamental de todo musulmán se realiza en el mes de Ramadán. El calendario islámico comprende 12 meses, pero es un calendario lunar, por lo que no concuerda con el calendario gregoriano al que nosotros estamos acostumbrados. Este calendario, el calendario islámico, empieza en el 622 de nuestra era, que es conocido como el año de la Ejía, que es el año en el que Mahoma es expulsado de la meca y se establece en la ciudad de Medina. El ayuno se realiza en el mes de Ramadán, que es el noveno dentro del calendario musulmán. El año musulmán, el año nuevo, empieza regularmente en agosto o en septiembre, en nuestro calendario gregoriano. Entonces, el mes de Ramadán corresponde a los meses de mayo, junio y a veces julio. Cuando Mahoma se establece en Medina, es cuando se empieza a establecer como el Ramadán. En la ciudad de Medina había grupos judíos, entonces algunas de las costumbres que tomó la religión islámica en cuanto al ayuno, la tomó del ayuno que realizaban los judíos en la ciudad de Medina, que correspondía al mes de Yom Kippur para los judíos. Y después hubo como un cambio, y por eso es más como cercano a mayo o junio, porque Yom Kippur es año nuevo judío, y entonces cuando se estableció el Ramadán, el ayuno era en los meses de agosto y septiembre. Y bueno, el ayuno lo deben realizar los musulmanes llegados a la pubertad, sanos de cuerpo y mente. En la pubertad el ayuno se vuelve obligatorio, sin embargo, también lo practican los niños, y bueno, con ello se tienen consideraciones especiales. Algunas veces solo les permiten que no consuman alimentos, pero sí pueden ingerir agua en el ayuno. Si no, tienes que restringirte tanto de alimentos como bebidas. También a las personas que están enfermas, a las mujeres embarazadas y a los ancianos, no es obligatorio que sigan el ayuno durante el mes. Este se realiza, el ayuno se realiza desde el amanecer y se rompe a la puesta del sol. La intención de ayunar tiene, hay una validez espiritual, porque es el mes en el que más te conectas con Dios. Entonces, es lo que les decía, si en realidad la comida es un factor importante dentro del Ramadán, la intención primaria no es la ritualidad que se tiene hacia la comida, sino el ayuno que representa el sacrificio que te estás haciendo hacia Dios. Entonces, dentro de los rituales, en los que es permitido consumir alimentos, hay dos. El iftar, que es el que corresponde a la primera comida que es permitida después de la puesta del sol, tiempo en el que se rompe el ayuno. Generalmente, este se hace en comunidad, que son grandes festines, como que pueden ver en la foto. Y bueno, hay platillos que son específicos de Ramadán, tanto dulces como salados. Y también está el suhú, que es el último alimento que se come antes de que salga el sol. Este es el último alimento que se consume en el ayuno de día a día, generalmente se hace como a las 4 o 5 de la mañana. Y también hay otros rituales en los que se relacionan con el tiempo en el que es permitido consumir alimentos, como el tarahui, que son oraciones que a más de las 5 diarias pesquitas dentro de ensalad se realizan con motivo de Ramadán. Estas oraciones se realizan en la hora en la que es permitido consumir alimentos. Y también está la ficha o redención, que es como cambiar el ayuno por darle de comer, en el IFTAR o en el SUFUR, a gente que no tiene dinero. Pero generalmente esto no... O sea, a pesar de que pueden redimir el ayuno haciendo esto, es mejor que ayunes a que le des de comer a alguien que no tiene, ¿no? En esta fecha. Aunque sí es permitido, no puedes cambiar tu ayuno por el darle de comer a alguien más. También al final del mes hay una fiesta que se llama Eid al-Fitun, que es como la celebración de que termina el mes y esa es como la fiesta más grande y es donde el festín es como el más grande, porque justo se termina como el mes del ayuno. Entonces, bueno, los alimentos que son recomendados para el Ramadán son carnes. Ellos solo consumen cordero y pollo, algunas veces pescado, pero generalmente es carne y cordero. Verduras, frutas, lácteos, legumbres, lentejas, pasta, arroz y aceite de oliva. Bueno, como les decía, el iftar es el primer alimento que ellos pueden consumir después de ayunar. Ese lo realizan después de que hacen su oración a la puesta del sol. Después de la oración, tienen permitido comer. Y entonces es importante que el alimento que se dé en el iftar esté como cargado de carbohidratos y de azúcares porque es el alimento con el que recuperan energías después de estar todo el día sin comer. Obviamente no son como plantos ni muy excesivos porque también una de las cuestiones que muchos que no están concentrados a ayunar, ellos este mes, a pesar de que están en el ayuno, se mantienen en condiciones físicas saludables por la cantidad de alimentos que consumen y el tipo de alimentos que consumen. El exceso de grasas obviamente no está permitido, ¿no? O sea, la mayoría de los alimentos que se preparan en el ramadán tienen la cantidad menor de grasa para que justo el cuerpo no se desestabilice por estar consumiendo alimentos solo pocas horas al día durante un mes. Entonces, bueno, hay una, el menú generalmente son dátiles, algún jugo de fruta natural y sopas, ¿no? En Marruecos hay una sopa como muy importante que se llama harira que es una, tiene una consistencia densa la sopa y se hace con garbanzos y carne de cordero cortada como en cubitos y bueno, también le ponen harina y tomate y pasta, ¿no? Entonces, se condensa como todo un platillo grande en una sola sopa, ¿no? Como lo pueden ver aquí también. Entonces, la preparación de la de la sopa se empieza a hacer desde un día antes porque se dejan remojar los garbanzos y entonces todos los días están cocinando como la sopa, ¿no? La mayoría de los alimentos que se consumen en Ramadán se hacen al momento. Ninguno se hace por ejemplo en la mañana o en la tarde y solo se calienta, ¿no? Se tienen que empezar a preparar ya casi que se van a servir tanto la comida dulce como la salada y tienen toda la noche para, bueno, o sea, pueden estar comiendo o es permitido consumir alimentos desde el IFTA que es como a las 6, 7 hasta las 4, 5 de la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo tienen permitido como hacer el alimento pero los más importantes son el IFTA que es el primero que consumen y el SUGUR que es el último que consumen antes de que se ponga el sol y tengan que volver a ayunar. Entonces, bueno, esta sopa se acompaña con un pan que se llama MLAWI que es una masa de hojaldre hecha con sémola fina y harina de trigo o con pan pita. Entonces, bueno, el SUGUR es el último alimento que se consume al alba por lo que es recomendable que se consuman alimentos ligeros y en menor cantidad. Entonces, generalmente lo que se sirve en SUGUR es como si fuera un desayuno porque nosotros estamos próximos a comer desayuno frutas, cereales, pan, pero en cantidad de, bueno, en porciones pequeñas y, este, o sea, que no sea como muy abundante. También hay queso y ensaladas, ¿no? Pero, como les digo, siempre tienen que ser como en menores cantidades porque es el último alimento que van a consumir en el día. Y, bueno, ahí uno de los platos también de Marruecos es el selu osu que es un pastre que se hace con ¿de costa esto? ¿se llama la de trigo? Sí, trigo tostado con miel y tiene la consistencia como de un polvorón solo que no se junta. O sea, es como si hicieran la preparación del polvorón pero lo dejan seco. Pero, y bueno, este, este se puede consumir tanto en el zunpur como alimento principal o en el híftar como postre porque es un plato dulce. Entonces, este, bueno, este generalmente también se hace como con almendras, es como si fuera un tipo de gran no me lo comas y este, bueno, lo que quería como resaltar era justo como eso, ¿no? los alimentos se preparan al momento de que son servidos y la otra parte de la investigación que ya no fue por el tiempo, estoy haciendo el estudio con la comunidad musulmana en México, estoy haciendo un estudio etnográfico con dos grupos, musulmanes conversos, o sea, mexicanos que se convirtieron en el islam y musulmanes que son, yo les digo como de origen porque justo son personas que vienen del mundo árabe y que ahora radican aquí en México y las diferencias que ellos presentan en cuanto a la preparación de alimentos porque en el grupo de los musulmanes mexicanos conversos le dan más importancia como a la ritualidad, no importa qué alimento consuman mientras ellos estén consumiendo un alimento y sean comunidad y respetan el ayuno, en cambio el grupo de musulmanes que vienen de países árabes y que radican aquí en México tratan de ir a restaurantes donde sirvan comida árabe o ellos en su casa preparan platillos árabes, no comen como cualquier cosa, como cualquier otro día que puedan comer aquí unos tacos de pollo o una milana y cosas así y en cambio los mexicanos no, a mí me platicaron de un grupo que es Sufi que un día rompió el iftar comiendo tamales, ¿no? Entonces para ellos fue más importante el comer algo y el respetar el ayuno que el alimento que debe ser consumido y las personas también tienen que ver porque siempre estuvieron acostumbradas a ello que son de origen árabe o que son musulmanes no necesariamente árabes sino de un otro país respetan como el consumo de ciertos alimentos en ramadán y tratan de hacerlo lo más precio posible porque obviamente no todos los ingredientes se pueden conseguir aquí y si se consiguen son caros y todo eso entonces la otra parte de mi investigación es eso mover las diferencias entre los dos grupos bueno sería todo bueno lo que hice hacer con este trabajo fue esencialmente contarles como yo he sentido mi tesis de literatura y qué es lo que tuve que hacer para que tuviera sentido entonces bueno creo que el mayor reto para preparar esta exposición fue antes considerar que todos en el diplomado tenemos una relación cercana con el alimento sí pero no todos lo abordamos de la misma forma todos tenemos algo muy diferente en nuestras cabezas ¿no? y creo que justo por eso quise empezar con con esta frase bueno con este pasaje todos los humanos hablan una lengua pero existe un gran número de lenguas diferentes todos comen comida cocida pero existe un gran número de de cocinas entonces justo esto como que hizo que sonar una campana en mi cabeza para para entender qué es lo que tenía que hacer en mi trabajo de licenciatura para que tuviera sentido y es que sin significado las cosas pues no son nada ¿no? ¿a quién me podría decir por ejemplo qué qué significa eso que está diciendo el niño en lenguaje de señas? tiene la mano en la boca entonces podemos decir que tiene algo que ver con la comida ¿cierto? y está haciendo un gesto hacia delante y uno hacia atrás y esto es tan simple como un verbo conjugado el verbo comer conjugado comi voy a comer pero antes de saberlo no tiene sentido entonces por ejemplo levante la mano ¿quién puede identificar esa punta que estaba? una palma ¿es una palma? sí ¿y el fruto alguien lo conoce? pues de eso son unos coquitos chiquitos ¿no? no se usa crece como una como una vaina y le llamamos trepejilos se consume mucho en nuestra rechaza por ejemplo pero de nuevo si no sabemos si no conocemos el significado de esta planta en esa región para nosotros no tiene sentido y justo empecé a hacer como varios ejercicios al respecto y por ejemplo escogí esta ilustración europea no sé si se pueden saber bien por ahí atrás es sobre el canibalismo en el nuevo mundo es algo que pasaba aquí que era usual varias culturas lo replicaban era una actividad en cierta medida común pero no tan común si vienes de fuera entonces pues puede significar otra cosa ¿no? lo que sigue por ejemplo es un ave se llaman algas y empiezan a volar empiezan a reproducirse en la primavera en Groenlania entonces lo que hacen los inuit es pescarlas con redes y simplemente las matan y las meten dentro de una piel de foca que amarra y entierra y esto para los inuit es considerado un festín de boda por ejemplo que para nosotros lo mismo tendría sentido ¿por qué? porque no tenemos ese contexto cultural y lo mismo con el alcohol que es como lo más simple y lo más tangible que vemos todos los días todos tenemos ese grupo de amigos con el que nos reunimos y en ese grupo de amigos siempre va a haber alguien que no consuma alcohol y los demás lo ven y le preguntan pero pues ¿qué tiene de malo? puede que no le guste por motivos morales religiosos etc entonces aquí me quedó muy claro el significado de los alimentos es relativo y depende de todo de tu época de tus hábitos de tus creencias de todo y a la vez también es parte el alimento es parte de tu identidad proletiva al ser la realidad lo que define tu identidad colectiva e individual y entonces lo que empecé a hacer con los escritos ya entrando más en materia con la tesis que les estoy platicando me di cuenta que lo que estaba haciendo en realidad solamente era una recolección de relatos en los que lo alimentario tenía importancia mayor o menor a veces el autor lo abordaba con mucha profundidad a veces era como parte de la escenografía algo muy simple entonces precisamente lo que mis sinodales no entendían y lo que yo tampoco entendía en ese tiempo es qué es lo que quería hacer realmente un conjunto de relatos en los que lo alimentario fuera como lo primordial pero esto como que no tenía mucho sentido para mí me preguntaba el autor ya tiene un recetario tú quieres hacer un recetario ¿por qué no haces un recetario? ya quería como modificarlo ¿no? entonces mi respuesta a todas esas preguntas fue no no y no pero yo tampoco tenía muy claro qué es lo que quería hacer ¿no? entonces una vez que ya comprendí la dimensión de lo simbólico dentro de la literatura me di cuenta que se puede abordar de la misma forma es decir un alimento conserva la dimensión simbólica sin importar si se encuentra o no dentro de un texto entonces esto también lo vine a entender muy bien cuando empecé con las sesiones del diplomado ¿no? te das cuenta que puedes hacerle preguntas a un autor en un libro te das cuenta que puedes hacer etnografía a través de un libro hacerle preguntas al autor ver el contexto del autor ver qué pensaba el autor en ese momento entonces en ese momento las campanas empezaron a sonar más duro ¿no? ya estaba perfectamente claro y fue justo cuando cuando comprendí esto que que ya estaba ya había empezado a escribir un capítulo concreto ¿no? sobre el análisis del discurso del discurso implícito y del discurso explícito precisamente para darme cuenta con qué profundidad y con qué importancia los autores abordaban a la línea dentro de sus obras ¿no? y con esto ya empecé a hacer comparaciones mi autor preferido fue Ibarco Andoella que es mexicano y pues me sentí más identificado con él ¿no? pero a su vez empecé a explorar a otros autores y me di cuenta que todos lo abordan de formas diferentes obviamente no todos son de aquí no todos crecieron viendo lo mismo pero no todos lo abordan de la misma forma para algunos era parte simple de la escenografía por ejemplo otros hacían auténticos presentarios aunque fueran escritores que aunque no fueran gastrónomos hablaban del alimento entonces justo esto es lo que lo que reflejé en el trabajo que elegí hacer para el diplomado y el factor decisivo para que al fin mi tesis pudiera tener sentido y bueno justo traigo aquí un libro con algunos textos que escogí me gustaría compartirles uno creo que tengo bastante tiempo este se llama manitas de ángel y lo escribió Jorge Ibargundueche está dentro de un compilado que se llama Salve se chinguela porque en este texto pues se lo puedo disparar en todas direcciones le tiran a todo y sin peros en la lengua y sin tocarse el corazón es muy directo irónico satírico algunas personas que no están acostumbradas a él dirían que grosero pero bueno ahí van dice se llama manitas de que una de las acusaciones más serias que pesan sobre las conciencias de nosotros los hombres es de haber explotado y seguir explotando económicamente a las mujeres en efecto en la mayoría de los oficios una mujer gana menos que un hombre con igual cantidad de trabajo producido esto no lo estoy inventando es un dato aceptado y ocurre hasta en países civilizados muchos sindicatos están cerrados a las mujeres no hay ni albañilas ni macheteros ni choferas de camión materialista y aún en las carreras que están aparentemente abiertas cuesta mucho más trabajo y se necesita ser más listo para llegar a la cúspide si se es mujer que si lo hagan sin embargo esta inferioridad aparente tiene sus compensaciones que voy a tratar de ilustrar con un ejemplo tomado de mi experiencia hace muchos años en la región de Ila Cuatro en un rancho que tenía mi familia las mujeres servían para prender la lumbre echar tortillas hacer tacos y ponerlos en una canasta envueltos en un mantelito bordado en las listas de raya aparecía cada semana una partida que decía gordel este era un personaje que tenía por misión pasar por las casas de los peones que estaban haciendo cualquier trabajo y recoger en cada una de ellas una canasta con el almuerzo del dueño el trabajo de gordero era mal visto y se comentaba por lo general a un tuyido o un burro a un anciano a alguien que le daban ataques equilépticos a un niño o a alguien tan bruto que no se le pudiera encomendar ni hacer una bojera en el suelo nunca notése bien se le encomendó este trabajo tan limite a una mujer porque se consideraba que una mujer porque se consideraba que una de dos esas ni para eso servían o bien que una mujer sola por los campos cargando canastas de gordas se encuentra con una parada de vagos la tumban al suelo le quitan las gordas y después la violan esta era la situación por allá de los cuarentas después vino el auge de la fresa y no sé quién fue el que hizo un descubrimiento que estaba destinado a transformar la estructura social de la región alguien observó que las mujeres también tienen uñas y por consiguiente pueden cortar fresas con la misma facilidad que los hombres no solo eso como son más chaparras y este trabajo que se hace agachado se cansan menos que los hombres peor todavía como son mascotas que los hombres cobran medio sueldo en pocos meses desplazaron por completo a los piscadores no sé qué habrá pasado en los últimos años pero no me cuesta ningún trabajo pensar que varios administrativos peones acabaron mantenidos por sus mujeres o por sus hijas este episodio de la batalla de los sexos puede ser interpretado de varias maneras las feministas dirán nos dan trabajo pero nos lo pagan al vital los hombres los hombres en cambio podemos decir para qué se meten quien las mandó a llamar no estaban soltitas en su casa ofreciendo el fogón querían ganar dinero y lo único que hicieron fue inundar el mercado de mano de obra y a la tabla pero el problema real no es que las mujeres vayan infiltrando todas las profesiones hasta que sea casi imposible conseguir trabajo no más porque es un hombre lo de menos sería dejar que nuestras mujeres nos mantengan pero una vez que se ha llegado a la situación de mantenido quien se atreve a destapar una botella de cerveza delante de la señora y arriesgarse a que ésta diga yo que trabajo de sol a sol para conservar un hombre feliz y tú no más piensas en beber cerveza y borracha porque otro dato comprobado y observable es que las mujeres nacieron quejumbrosas y rara vez están contentas si no les dan trabajo se quejan si se lo dan se quejan también porque además de todas las cruces que tiene que cargar una mujer de al por sí tiene que trabajar sí como en el caso de las cortadoras de fresa el marido pierde el trabajo por culpa de ellas acaban diciendo yo voy a esta casa soy la mujer y el hombre tú y no sirvas para nada entonces textos como este los estudiaban en diferentes direcciones también me puse a investigar un poco más sobre la fresa por ejemplo con este texto y en efecto la fresa llegó a transformar cómo funcionaba toda una región no solamente la economía y la mano de obra sino también este cambio de rol es muy sólido y aceptado socialmente y firmemente establecido como para que dijeran todas esas cosas ¿no? para qué servía una mujer ¿no? para echar tortillas y para hacer tacos y para llevárselos al marido entonces a mí me pareció fascinante cómo un alimento puede no solamente cambiar una cosa sino completamente transformar la realidad y bueno para cerrar con esto puse esta imagen porque me pareció como lo más acertado lo que pasa en la cabeza del escritor después de haber experimentado un contexto una época muy específica haber comido algo muy específico haber sido testigo de ciertos factores específicos invariablemente lleva a que esto se refleje en lo que escribe entonces no podemos decir claro que esto sea siempre de esta forma porque hay autores que lo abordan abordan diferentes temas pero no son siempre no siempre corresponden con lo que se usa en la realidad ¿no? a veces sí usan la ficción y justo para para prevenir este problema es importante estudiar también algunos aspectos autobiográficos del autor por ejemplo en el caso de Jorge Ibarbundoy ya no fue nada difícil de fuentes secundarias saber que sí que le encantaba cocinar para amigos que sí tenía su propio recitario que salía a comer casi todos los días o sea se convirtió en una fuente fidedigna porque lo que escribía se reflejaba en sus artículos y justo por eso por eso los cogí también y sí eso sería todo en qué escritos confiar o abordar pues necesitas hacer un estudio adicional al respecto de la vida de los colegios para poder confiar en eso y eso sería todo el objetivo de este trabajo es abordar las ondas de la Ciudad de México como es con un sabor casero donde también se reproducen relaciones sociales y culturales específicas de su contexto nuestra metodología fue bueno recabar información histórica a través de la investigación y recopilar información etnográfica en diferentes establecimientos por medio de etnografía y unas entrevistas personales a diferentes dueños de ondas bueno para empezar quisiéramos dar algunos conceptos para hacer algunas diferencias bueno se acuerdan con el Arutz de Cocina una funda es un establecimiento o un restaurante pequeño que está destinado para comer de manera económica y suya carta cuenta con platillos populares de cada lugar esto puede ser dentro de un mercado o como un negocio independiente la comida corrida también de acuerdo con el Arutz de Cocina es para todos los tiempos que se sirve uno tras otro conforme va terminando el comercial y bueno de acuerdo con el libro de los cafés en México en el siglo XIX el término de fondas empezó a popularizar pero así le hacían llamar a cualquier establecimiento que vendiera comida para el siglo XX ya se comenzaron a utilizar otros conceptos como restaurantes barras cafeterías debido a la influencia europea entonces se dejó el término de fonda ya para los establecimientos que ofrecieran comida de tipo económico y bueno ya para estas fechas en la actualidad pues también en el libro de comida cultura y modernidad en México hacen una diferenciación entre restaurantes y fondas específicamente en el modelo de organización ya que las fondas pudieran ser más de tipo doméstico y de organización como familiar y los restaurantes tienen una organización mucho más tuplaca y elaborada bueno como contexto histórico y evolutivo de las zonas en la ciudad de México se cree que más o menos el origen empezó en 1520 debido a las cartas que Hernán Cortés envió al emperador Carlos V que en una de ellas además de describir el mercado de Tlatelolco y otras cosas hay un párrafo que dice hay casos donde dan de comer y beber por precio entonces esta es la primera referencia que tenemos como el origen de las zonas después en el libro general de la nueva España que es de 1585 encontraron dos definiciones una es las guisanderas y otra es las que venden guisados pues que básicamente está referido a las mujeres que saben usar y saben hacer bien de comer y las que venden guisadas pues bueno son las que vendían en ollas estos preparados que hacían luego en la guía de parasteros y repertorio de conocimientos útiles de 1852 pues ahí se describe detalladamente pues todo México y también toda la república y cuenta con un apartado de fondas posadas y cafés pues aquí nada más hacen misión como de las fondas representativas de esa época una de ellas era Moro de Demencia y bueno también hacen ahí bueno ahí está la foto de los anuncios que se hacían en las en el periódico El Universal en ese entonces ahí publicaban los menús que vendían y el costo de los mismos y ya desde ahí ya se podía observar que pues era un menú de tres tiempos luego para el siglo XX pues incrementó el número de fondas debido a diferentes razones una fue la migración de el interior de la república de la ciudad de México luego en los años cuarenta se implementó la jornada laboral de ocho horas corridas más una hora de comida y bueno también el aumento de mujeres trabajando fuera de casa estas fueron como de las principales razones por las que se incrementó los establecimientos llamados fondas y pues hubo mucha más demanda luego como características de las fondas pues es que es un menú diario de selección limitada son tres tiempos generalmente se dan de dos o tres opciones a elegir son alimentos preparados al día y pocas veces se almacenan estos lugares siempre tienden a tener una apariencia limpia ordenada de un ambiente familiar y se caracteriza por tener un buen sabor casero y de precios accesibles es atendido en su mayoría por mujeres y generalmente son pues negocios familiares la mayoría pueden ser heredados y estos conocimientos también pasan de generación en generación abren de lunes a viernes ya que generalmente pues es la en los horarios donde hay mucho más en los días y los horarios donde hay más demanda y bueno en algunos también se presenta desayunos y en otros pues nada más las comidas bueno entonces como esta fue la parte de la historia un poco de referencias y después visitamos cinco fondas en la ciudad de México y bueno la primera que visitamos fue el mercado del pequeño comercio que está en la colonia obrera este mercado se fundó en 1952 cuenta con dos áreas un área son aproximadamente como 45 locales que son de puras comidas económicas o fondas y el otro y el otro área que es mucho más chiquito y son como para comercio muchos de ellos ya no están en funcionamiento y desde que se abrió este mercado su fuerte ha sido el área de la comida alrededor de la zona hay muchas oficinas y hospitales entonces esto permite que también mucha gente las visite y bueno aquí cada lugar se distingue realmente por los letreros que tienen que pueden ser en cartulinas o en pizarrones donde ponen su menú y también las mesas sillas y manteles son diferentes en cada local bueno primero conocimos a Patricia Telqueros que es una trabajadora de la parte de la región y bueno ella nos platicó que en el 85 pues el mercado tuvo bastantes años y lo remodelaron para el 87 y fue entonces que se hizo como está ahora se delimitaron como ya los locales y se hicieron las cocinas pero antes era en medio como los puestos nada más y solo vendían pues gorditas y como esta carnacha y ya después del 85 fue que se estableció como tal ya lo de las cocinas económicas entonces Pati nos presentó a Josefina Jafago que es una de las veteranas de las cocinas ella heredó de su madre dos locales y bueno su cocina se llama Cocina Económica La Flambe Michoacán y bueno ella principalmente nos comentó que además de haber heredado de su madre el local pues también ella fue quien le enseñó a cocinar y al manejo de las cocinas abre de lunes a viernes de 8 a 5 de la mañana y ofrecen desayunos también y pues el menú es de tipo de comida corrida y bueno nos comenta ella que le llamó cocina económica porque eso es lo que la gente busca busca que sea barato y que sea de sabor casero y que pues la comida corrida para ella es pues esto de los tres tiempos y que sea una comida completa luego visitamos otra fonda que está en la condesa que se llama Alzazón de Joan esta fonda tiene nueve años abierta pero lo interesante de aquí es la cocinera principal quien lleva casi 50 años trabajando con esa familia es por ello que quisimos poner esta esta fonda y pues bueno la cocinera se llama Goya y ella empezó a trabajar en otra fonda con la mamá de la dueña y pues fue donde ella empezó y aprendió a cocinar y empezó con este pues a dedicarse a trabajar en fondas entonces ella ya va trabajando con su familia ya este es el tercer local que abre y bueno aquí es importante como resaltar que pues las tradiciones y el conocimiento no solo se transmite en familia sino también con algunos empleados y pues ella es un buen ejemplo porque pues ella es la que realmente cocina ahí a pesar de que no es la dueña y ha tenido como estos conocimientos desde la mamá cuando abrieron el primer negocio y bueno en ambos ejemplos que acabo de decir pues son mujeres son las que se encargan de todo y pues también es un ingreso para ellos y su familia bueno la siguiente que visitamos fue la Fonda Margarita que pues es una fonda que lleva 55 años ubicada en el parque Tlacocenmecati que hay un bueno antes era un barrio y este y su mamá empezó bueno llevan 55 años en el establecimiento pero su mamá empezó 17 años antes en una placita entonces ya la conocían por los guisados de doña Margarita pero de Margarita y este y pues ellos o sea bueno está padre su trayectoria porque ellos han visto los cambios del barrio entonces conforme han pasado los años pues primero tenían un público de arrañiles trabajadores y después ahora ya son los bicinistas ya son gente que va a dejar a sus hijos ahí a la escuela los borrachos la gente que va a hacer pachada porque su horario son de cinco y media de la mañana a doños de la tarde más o menos bueno terminan todos los guisados como de once a doce estas casuelas que ven ahí son como de veinte litros son gigantes y las van rellenando como porque no se van a tomar y bueno el que está en la fotografía es Joel Castillo que es uno de los tres hijos de la señora con la hija con carbón ¿sabes de qué? tu mamá empezó empezó cocinando con carbón entonces de repente estás pues ahí se ha estado en las mesas son es un local muy sencillo o sea entras y son mesas de aluminio entonces se ha estado y de repente pasan cubetas y cubetas de carbón y de repente no se entiende este las tortillas no las tienen de ahí las hacen bueno las piden todos lo compran en el sector de abajo y el señor que está aquí es Joel Castillo que es uno de los tres hijos que van a bueno ella les enseñó a cocinar los tres entonces de repente llegó en lo que estábamos haciendo la entrevista llegó y fue manda a centrarse a la cocinar ahí con nosotros y los tres tienen claro que han funcionado que se ha mantenido porque los tres saben del negocio entonces los tres saben cocinar los tres saben cómo se hable y no se de otro ellos aparte tienen allá sus hijos trabajando es herencia de generación y pues sí han visto transformándose bueno han visto cómo se había transformado el barrio y ellos festejan junto con la iglesia su aniversario del bueno un tanto que hay una capilla que está en el en el parque de los guisados son diarios los a diario tienen un hijo nada más también como tres recetas y son las recetas que están hablando de su mamá y que tienen absolutamente dado cosen siempre con manteca de cerdo de postre entonces su estructura es rara de su señor mafona al señor le preguntamos por qué se había postre su mamá le puso así desde el principio pero es como no tienen un menú de tres tiempos no da postre y no da nada entonces esto de este fue uno de los problemáticos para la vida de comer es que es una funda y después fuimos a una funda que se llama Beatrizita esta la encontramos en unos textos referida en recosentos por desde el porfirio fuimos a visitarla juntos fuimos tres veces en las tres no tuvimos una entrevista con los dueños a pesar de que los ubicábamos porque ya habíamos visto varios videos de ellos y no no nos afectaron en una entrevista pero nos parece importante por lo longevo de la funda porque también las recetas han pasado de generación en generación y han tratado de mantener empezó como una taquería y ya es la tercera generación y hasta la tercera generación deciden ponerle fondo que en realidad tú buscas fonda y fonda Beatrizita y si manejan un menú de tres tiempos con agua y un postre incluido pero son famosos por sus tacos que son sus tacos de mole polango y de cabrón y bueno la señora que está en la fotografía es bañada Beatrizita y luego fuimos a una fonda verana que se llama a ver de que te quiero beber que pues no tiene nada bueno sí o sea maneja los tres tiempos o sea tiene un menú del día como está ahí referido que cuesta 100 pesos o sea no es nada económica y no o sea no es herencia de nadie no alguien lo abrió y no pudimos entrevistar al dueño pero entrevistamos a los encargados y uno de ellos decía que las recetas las sacaba de internet entonces después de fonda bueno o sea seguramente está muy rico pero bueno es que o sea buscas una fonda o sea dentro de las conclusiones que podemos obtener pues en realidad es un concepto de fonda es bastante difícil de definir por el contexto que tiene y porque la sociedad ya pues ha cambiado muchísimo o sea la organización la estructura de la ciudad y justo como la funda Margarita que ha visto que de barrio pasó a colonia que dice que antes cuando era barrio había muchísimos trabajadores al baño y decía sí y ahora ya es Colombia del baño entonces ya la estructura socioeconómica ya cambió y pues ellos se han tratado de adaptar a estos cambios o sea ya aceptan pagos con tarjeta ya de hecho ya están dados en Uber Eats y cuando fuimos había muchísimos extranjeros o sea ninguno de ellos habla inglés pero decía que solo les enseñaban la fotografía por internet y entonces era quiero esto y como su menú no cambia entonces saben exactamente lo que va y bueno entonces ¿cómo definir una funda? porque las fundas que vimos a veces no dan una comida económica comparados con el sacario mínimo pues son de 102 pesos no han sido heredadas de hijos a de madres a hijas etc que generalmente son mujeres las que cozonan por lo tanto no se ha transmitido el conocimiento de los sabores de la cocina y este tampoco son bueno o sea como que juegan solamente con la publicidad de que es una comida casera o sea de que vas a ir a consumir ahí una comida casera entonces como para definir funda pusimos que se necesitaba una organización familiar base que la base era una mujer en donde tenía un sustento muy importante para la familia pues en todas las zonas con tradición que visitamos pues generalmente la mujer fue la que sacó adelante su familia para que pudieran estudiar etc y las recetas base son pues las de la cocina heredada y pues las recetas muchas de ellas o sea la gente va porque sabe el sabor y sabe el sazón y bueno generalmente cuando son tres tiempos pero como decimos o sea muchas tienen la luz y su sopa para comer arroz o pasta o ensalada que la ensalada te sea ido a la plato plato fuerte y un postre que puede el postre es como un extra o sea yo lo regalo y puede ser fruta dulce o gelatina las instalaciones son muy sencillas dando bueno preocupándose más por la sazón y el buen teatro digo trato trato o sea como que la gente está la gente está como acostumbrada ya a salir a la doyuta de la fonda o sea hay muchas que no tienen un trato especial que se quieren en su en su arroz plátano o un huevo estrellado o sea como que ellas ya saben este si es más personalizado el trato y bueno creo que bueno creemos que es importante estudiar este tipo de locales junto por los cambios dentro de la ciudad por los cambios sociopolíticos y estructurales que ellos pueden ver y cómo se van adaptando a los diferentes cambios de la ciudad y de la sociedad y pues son una alternativa de la vida moderna que ahora pues las mujeres y los hombres trabajan ocho horas y pues no hay manera de que haya como una cocina casera real sino pues son como para pues una buena alternativa para ese agujero en casa conceder una aportación para la económica familiar destacando el rol de la mujer en las cocinas bien pues saludos compañeros gracias a los coordinadores gracias siempre y bueno es una motivación muy grande y pues comienzo traje una presentación mi presentación la guié en base a la guía que nos proporcionaron porque era un poquito más fácil a lo mejor para mí organizar con la cabeza y poderlo presentar traigo unos consideramos fragmentos de unos videos que si hay tiempo y alcanza pues los pasamos aunque son cortitos pero ojalá que nos dé tiempo de verlo y me voy a ir un poquitito lo más rápido que puedo para que me dé tiempo y podamos verlo entonces en fin me gustaría primero ponerme los anjos que se lo van a ver después nos dieron sanduichitos de caldera como se ponche y a los tristes coca cola como la gata para servir ni se menea yo me llevé hasta la cocina a mi charola es un pequeño fragmento de una canción con la que quise empezar y jime si vieron es un fragmento de una canción que se llama la tertulia que también traje unas copias si lo quieran es una canción de Chava Flores de 1952 mi tema elegí la relación de la mercadotecnia bueno lo voy a leer que son los tacos de canasta y el pan de caja es un estudio general sobre las estrategias de mercado en Ciudad de México para los años 50 elegí esta canción como para abrir un poco y demostrar que en esa misma época Chava Flores pues ya inclusive lo incluía dentro de su material discográfico que por cierto era el primero que él estaba hablando bueno empiezo es mi tema permíteme mi introducción fue lo que están viendo ahí con un interés en este tema por comprender un poco cuál era la influencia de la comunicidad en esa época y qué impacto tenía sobre las decisiones del consumidor en este momento y ahora mismo lo podemos aplicar en esta época la asistencia de un encuentro de personas entre la sala fue como que algo que me respetó mucho había en el encuentro varios participantes y cocineros tradicionales pero me llevó mucho la presión a mí personalmente me jaló mucho el puesto de los tacos de canasta de ahí que me inspiro y me surge la pregunta bueno ¿cuándo empieza esto del taco la canasta la florada en azul etcétera y bajo qué contexto empieza esto esa fue una motivación grande para poder centrar y resumir ese título mi objetivo está identificar las estrategias de publicidad en esta década tomo los en cuentas porque es como un referente de lo que estaba pasando en Ciudad de México en estos momentos en cuanto al pan de caja por ejemplo en el 45 al 60 es como que el periodo que realmente ya está consolidado totalmente en el patrón alimentario el pan de caja comienza más o menos en el 45 entra pero realmente se consolida en el 1554 se consolida ya en campañas de televisión que es el inicio de la televisión del 45 al 50 más bien se focaliza en radio y prensa los tacos de canasta por otro lado en los 50 empiezan con una canasta sencilla papel de estraza y la bicicleta esta metodología para realizar ese estudio prácticamente son fuentes secundarias con las fuentes de la biblioteca etc y en el audiovisual este que les digo que traje unos pequeños fragmentos puse aquí en revista informal con tres expendedores de tacos que en realidad fueron pláticas informales muy breves mientras los visité el primero está contento así se llama está contento que es un puesto en Tlaxcala que está buenísimo realmente y el otro es Don Chuy y finalmente tacos de abril perdón esto bueno fue la metodología que utilicé fui a platicar con ellos realicé mi consulta en puestas secundarias y también compro el estudio y pregunté a mis compañeros de aquí del bibliomado que me orientaron bastante bien y pues así llegué con ellos en estos puestos bien el pan de caja como resultado yo encuentro que para 1945 como les mencionaba ya estaba en 100 mercados pero por ejemplo la empresa que conocemos que es Bimbo desde ese entonces es en la que yo me centro para el pan de caja ya había tres tres empresas antes a partir de los 35 ya había pero una de ellas es la molinera la molinera es el antecedente de Bimbo que en el 54 lanza su campaña de tele pero aquí pasan cosas que me interesan yo encuentro por ejemplo pongo aquí ambiente externo un poco porque yo lo trataba de conectar con el contexto en el que estaba dándose el pan de caja y los tacos en este ambiente externo ya también algunos mencionaban las compañeras de las fondas ya empezaba era una década de rapidez de cambios de la actividad de la realización obviamente la gente estaba bueno muy dispuesta para estos cambios aquí me gusta mucho la publicidad que es de los años de esa época tiene una charla de sándwiches no son de jalea pero a mí se me antoja pensarlo de jalea y este digo por el contexto ponchado a flores y arriba en el extremo hay una familia que es la mamá el papá está ausente es la mamá los hijos la televisión y de hecho la publicidad nos indica que son ustedes sándwiches un producto un alimento para comerse frente a la tele por favor en pleno auge de la televisión lo invitamos a la familia a este producto aquí tenemos por ejemplo el aparte del resultado del tacto de la canasta para 1950 es cuando hay el primer registro que vuelve en estas fuentes y primarias remite a 1950 en una comunidad en la escala que es San Vicente y los Jotitlas y creo que bien es el primer registro que yo encontré Tlaxcala en su contexto presentaba migración de su población a las ciudades y esos esa gente que trabajaba en el campo de estos campesinos pues se convierte en obreros en este momento el contexto es hay un mercado cautivo para la hora de la comida que es la misma gente que está migrando con esa migración migra el taco también entre los resultados en estas tres entrevistas hay una conclusión muy común en estos tres casos que es el negocio de participación familiar y en promedio tienen cerca de 30 años con esos negocios en mis resultados aquí me gustaría decir que para mí la distribución es un factor importantísimo y el rápido y práctico y portable significa que son las características que tienen ambos alimentos para mí estas dos características hacen que el éxito sea garantizado en el caso del pan de caja hay una propaganda que yo traigo aquí no es es antigua es de la época es el oso al que nos referimos con los ojos aquí que este oso se nos hace una forma amigable infantil confiable cariñoso o sea lo identificamos y lo apropiamos por otro lado tengo bueno una canasta una canasta una canasta y el oso son los elementos que nos nos ubican y los los interiorizamos por ejemplo en la canasta hay un un alimento casero nos refiere a un alimento casero caliente probablemente popular y lo asociamos al campo otro dato importante por ejemplo aquí hay un dato importantísimo aquí que me gustaría decir estas estas campañas generalmente son dirigidas a público incumplido entonces por ejemplo aquí nos está diciendo que si queremos que esta niña crezca grande y fuerte el alimento es ideal es los santos entonces aquí cautivan o sea cautivan a un público infantil a un futuro consumidor que lo están enseñando a conocer su producto aquí me gusta mucho pues diría aquí a mis maestras más o menos mi interpretación yo lo hago de esta manera pongo factor externo para mí el factor externo que estoy viendo aquí refiriéndome a lo que aprendimos con Vince por ejemplo ese factor externo sería justamente las condiciones de migración de esa gente las condiciones de impuestos por la industrialización y finalmente hay un contexto interno en donde nos cuenta una historia cada objeto nos cuenta una historia y nos hace relacionarnos con el producto internamente tanto es así ese factor o el significado interno del que conocimos y aprendimos que habla Vince lo interiorizamos y lo llevamos hasta el frente de la sala de la casa lo estamos aceptando es un producto nuevo que por el contexto exterior impuesto lo llevamos lo asimilamos ante esta campaña y lo interiorizamos lo invitamos a la sala de la casa y lo llevamos el taco de canasta igualmente estamos en el lugar de trabajo y lo traemos si no podemos estar en casa en la comida pues traemos la casa está afuera de nosotros entonces ese sabor del campo y de la casa pues lo traemos y de esta manera lo retomamos teniéndolo así a través del tiempo y con esas campañas constantes de mi función terminamos por apropiarnos del producto o en este caso de un alimento bueno es mi planteamiento si es importante la mercadotecnia para yo le digo legitimar el patrón alimentario por ejemplo en una sociedad pues creo que creo que sí y no creo que solamente la mercadotecnia sola sino es todo lo que está detrás y el contexto atrás que obliga a la mercadotecnia a aprovechar la situación o a descubrirse en la misma situación o sea ser parte de esta situación y bueno utilizar sus recursos y pues sale un producto que finalmente si es un producto alimentario lo terminamos con es mi reflexión final sí y me gustaría para terminar bueno dando gracias a colegas maestros y finalmente son tarjetas y que traigo de estar contento para los que quieran traje unas copias y este artesano de Tlaxcala también la letra de la canción Terturia y finalmente este bueno podríamos ver el video número uno Jimé si nos da tiempo es un pequeño fragmento del comentario del video que les comentaba siempre he creído que no tiene caso esperar a que te digo entonces decidimos elegir cuatro principales ejes alrededor de los cuales ir desarrollando nuestra investigación tuvimos la oportunidad de ir dos veces y de entrevistar a ocho artesanos distintos ocho alfareros al igual que a personas del pueblo pudimos conocer sus talleres su trabajo en este pequeño museo muy grande del barro muy bonito con muchísima información de donde pudimos traer bastantes datos el primero de estos puntos ahora vamos a pasarle un video donde está todo pero antes quería hablarles un poquito de qué es lo que vamos a mostrarles el primero de los puntos es el origen del barro para cada artesano ellos buscan obtener el barro de diferentes lugares la mayoría de ellos lo trae de un lugar llamado Santa María Nativita sin embargo nos comentan que antes se traía de otro pueblo llamado Coquitlán pero debido al aumento de la producción de tabiques ya fue reduciendo las minas de barro y pues ya ahorita ya no hay también notamos que cuando se habla de origen del barro la mayoría de las personas prefieren no entrar mucho en el tema entonces esto también fue muy interesante el segundo punto es técnicas del barro principalmente lo muelen nos comentaba que lo ponían en el suelo en la carretera y los coches al pasar lo partían y ese polvo ya lo recogen amasan con agua agregan la flor de tule al igual que en playa capa y bueno ya cada quien algunos pintan otros utilizan greca unos están certificados en plomo otros dicen que sí pero no aparecen en los registros y bueno también el del plomo es un súper tema porque la mayoría de ellos toma el asunto del plomo como algo que realmente no es tan grave que pues en su familia todos lo han hecho y nadie ha muerto de eso no utilizan muchos tipos de expresiones y sin embargo nos dejamos investigar un poco acerca de índices de satocrismo y de en general enfermedades relacionadas con el plomo en la sangre en México el límite debería ser cuatro puntos de plomo y en la mayoría del 85% de los mexicanos tienen ocho puntos entonces se piensa que se debe a eso pero el punto aquí interesante es que en lugar del barro se comienza a utilizar el aluminio y pues no se habla de todos los riesgos que conllevan el uso de aluminio relacionado a desórdenes cerebrales alzheimer y muchas otras enfermedades y el último punto es en relación a la comercialización de los utensilios porque fuimos a los talleres pero muchos de ellos no venden directamente o venden muy poquito y le venden a revendedores o a tiendas que se encargan de distribuirlos algunos de ellos en muy pequeña escala en el mercado de artesanías de Metopec y otros inclusive los mandan fuera de México tienen varios premios y bueno eso es para que tengan una idea general y ahora les vamos a mostrar nuestros videos bueno pues ahorita nuestra investigación pues fue bastante extensa en términos de texto entonces todo está simplificado en videos hicimos una pues gran documentación en video entonces pues ahora sí que vamos a dejar más bien que directo del artesano ustedes escuchen pues sus razones sus motivos como lo hacen ellos entonces ahorita vamos a ir presentando videos y fotos y porque ahí van a ir entendiendo todo entonces lo segmentamos en los cuatro puntos que les comentó Laura y también añadimos un quinto punto de es como ellos lo han involucrado en su familia con sus primos con lo aprendido del abuelo entonces entonces es como un quinto punto extra que viene esto es esta pescaderita esto es un plato pinche esta es el plato pinche esto es paellita esta es la pescaderita una pescaderita una pescaderita una pescaderita y el papá ¿dónde tiene alguna historia? bueno este es el decorado tradicional de mentefecho no es ninguna historia es el tradicional de mentefecho o sea este va a haber un plato hace como animales hace principalmente vacas o caballos son pulqueras normalmente se pone el pulque adentro y tienen en los cuernos y como alrededor tienen como como otros sobreseñitos y ahí se cuelgan los barros en los que se va a ver el pulque entonces y ahí para el panico miren por ejemplo esta es la agarradera es la cabeza de un cerdo o sea hacen luego detalles impresionantes que bueno yo nunca había visto o las agarraderas luego son como iguanas que como que se abracen o sea hacen cosas muy interesantes este video que va así medio movido y todo pero lo que me encanta es como la expresión y la respuesta de ella cuando yo le digo que si hace ollas o cazuelas y ya pues se ve ahorita verdad y la fuente de decoración inclusive en las familias veíamos eso que los abuelos así como el señor que vivimos ahorita estaba dice nosotros estamos acostumbrados a hacer la cazuela el plato pero para los jóvenes no y por varios motivos en primer lugar es mucho más rentable para ellos tener un árbol de la vida que ese tamaño te puede costar ocho mil nueve mil pesos y bueno aparte normalmente tienen locales ahora mucho más pequeños que antes entonces prefieren tener muchas cosas pequeñas que se les mueva mucho tener alguna cacerola que de repente van a vender una una vez al mes en este taller se les puede o sea jamás a ningún cliente aquí son como muchos kioscos y es el espacio que tienen habilitado para la mayoría de los artesanos que ellos hacen sus obras por un lado al señor que vimos amasando el barro previamente en un video lo estaba haciendo aquí mismo entonces ahí mismo es como su taller su workshop y ahí mismo venden entonces luego ellos se quejan mucho de que la gente de los del exterior solamente son revendedores y que ellos son los únicos que trabajan con el barro ahí y un poquito de historia bueno ya no nos va a alcanzar mucho tiempo pero fue una mente fue donde fue una convivencia de culturas de la cultura matlaxinca olmeca y de la mexica y pues se han encontrado bueno se han hecho hallazgos de varias piezas como de rituales y de ofrendarias pues ahí viene como una mezcla de ciertos de ciertos diseños en algunas piezas si pero ese nacimiento era todo en barro y como lo estaba como en 8 mil pesos entonces vender 8 mil pesos en ollas cuántas ollas tienes que vender si valen 40 50 150 entonces ellos han optado también por la misma tendencia a enfocarse como pueden ver aquí en pura en pura liberación y miren aquí hay una de esa casa de ayer ahí estaba la liberación por ejemplo uno como esta vale 30 pesos y el cualquier adornito o un imán para el rectil cuesta eso mismo lo hacen en mi cuarto cuarto de tiempo esta foto es dentro del museo del barro donde se tiene como unas piezas espectaculares algún día tienen chance de ir vaya al museo es increíble ya como trabajos muchísimo más finos vean como tiene doble agarradera son cosas muy muy interesantes los trabajos de pintura muy detallados y ahí en el museo del barro tienen la olla más grande del mundo que tienen hasta el certificado de reformar Guinness bueno este era como algo complementario donde ellos como hablan sobre como ellos llegaron al barro si fue a través de un abuelo del primo pero bueno ya no tenemos tanto tiempo me los saltaré y pues gracias a los maestros y a los maestros que nos recibieron y nos compartieron todos sus conocimientos también en la comunidad fueron súper amables como toda la gente de turismo o sea eran súper abiertos llegamos a una oficina de turismo justo en el Zócalo y el chico nos dio así como toda la información y vayan aquí y vayan allá entonces realmente como todos muy amables y pues él es el maestro Saúl Camacho pues ya el solito se presentó es un genio el centro de Metepec es como su pueblo o sea llegas al Zócalo y hay un mural gigante en barro que hizo vas a otra parte donde hay un kiosco y tiene una planchana de barro entonces prácticamente en todo Metepec lo conocen él es el maestro Tom Montoya que también ya lo conocieron sus familias tienen el récord que es en la olla más grande de hecho es interesante porque en el museo todo es o Camacho o Montoya es muy fuerte la presencia de ellos pues más que nada con las nuevas tendencias que ellos han tenido o los artesanos algunos han optado por ya mejorar sus diseños con el barro con estas formas a diferencia de lo tradicional ya lo comentaron se ha desplazado un poco el barro utilitario para la cocina por las artesanías que es lo que le virtúa más esto pues los artesanos por lo menos algunos pues quieren seguir con lo tradicional pero con darle un toque moderno a su a su a su a su y a su y a esta última foto la subimos porque no es de esta investigación fue de la hicimos a por culco y y fue súper chido porque subimos como estábamos muriendo de hambre y entabamos no pues donde como tenemos el tema de que no ponemos carne pues luego eso complica las cosas y llegamos a este lugar y la señora pues nos abrió las puertas de su casa así nos dejaba pasar a la cocina y nos explicó muchas pues muchos procesos entonces la señora Bárbara pues le tenemos un montón de cariño pues ahí tenemos los cariños y ahora la va a ver en la exposición de fotos salió sí ahí le tomamos un par de fotitos y ya eso está todo muchas gracias a Bárbara entonces vamos a me voy a mover para dejar un lugar más más adecuado a nuestra comentarista la cual voy a presentar me hago un poquito aquí la la notita entonces con tu libro y ese también lo voy a hacer bueno tenemos esta esta ocasión el enorme gusto y placer de de contar con la presencia de nuestra querida maestra comentarista y compañera de viaje en esta en este estudio de la gastronomía el turismo la antropología de la alimentación es la doctora Marisa Ramos Abascal y ya le vamos a dar bien el tiempo para comentar y me va a matar bueno les voy a dar su currículum que es bastante amplio pero aquí está resumido Marisa Ramos Abascal es doctora en turismo por la universidad española Antonio de Lebrija cursó la maestría en alta gestión de empresas turísticas en la universidad de Anahuac y es licenciada en relaciones públicas también cursó la primera edición del diplomado cocinas y cultura alimentaria en México cursos sociales significados y contextos espirituales en esta casa de estudios ella ha colaborado en proyectos de difusión de la cultura gastronómica de México en países como Rusia Malta Moldavia Argentina Estados Unidos entre varios otros países y es considerada una experta internacional en temas del turismo gastronómico por la Organización Mundial del Turismo actualmente coordina la maestría en la dirección de negocios gastronómicos de la universidad de Anahuac y ha participado como profesor y comentarista en distintas ediciones de nuestro querido diplomado y compartimos con ella este gusto por la investigación de las cocinas mexicanas y es un gusto un enorme placer un privilegio poderla escuchar en sus comentarios del día de hoy gracias gracias me siento privilegiada de estar aquí de estar escuchando todo esto por lo menos ya aprendimos dos cosas súper importantes que los tlaxcaltecas inventaban el plástico azul para enrober los tacos y quien mató al papa aquí ya tenemos algo que que recordar para siempre pero bueno los temas me llaman la atención muchísimo por la variedad y por lo extenso que son el primero cuando Ana nos habla del ramadán y yo la escuchaba y le escuchaba y decía bueno pero si ahora la fe musulmana está creciendo muchísimo en México ¿cómo se adapta? y el final es ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cómo se adaptan a estos cambios y cómo lo van haciendo? y el final de esta exposición lo presentas muy bien pero una de las cosas que llaman la atención es esto del ayuno los musulmanes ayunan y nos cuenta Ana que es porque los judíos ayunaban y nosotros a veces como católicos como cristianos debemos de ayunar los viernes y demás y no lo hacemos ellos no comen fuego nosotros sí es bastante complicado ser musulmán y no me refiero a la cuestión religiosa sino a la cuestión gastronómica en un país como México cuando en cualquier momento toda tu fe se puede ver saboteada por un tamal que se atraviesa y nos lo cuenta Ana ¿no? como hay un sentido distinto de misticismo de religiosidad y la próxima será la comida de cómo lo hace un musulmán que viene de herencia familiar a un converso también nos habla de la gran observancia que tiene el musulmán de origen por la por no no cometer errores y comer como tiene que comer y además lo que tiene que comer porque son esas culturas las migrantes las que conservan los sabores de nostalgia que a veces ni siquiera existen ya en los lugares de origen hablo de la comida cubana por ejemplo en Miami hablo de la comida india en Londres y por supuesto estamos hablando también de la comida árabe o de origen musulmán en México esta este gran respeto que se le tiene a la comida a la tradición a lo mejor ya ha evolucionado en su lugar de origen pero permanece aquí y en el ahora gracias a estos tiempos rituales de alimentación los tiempos rituales de alimentación son muy muy respetuosos de las tradiciones y a veces se defienden de verdad que con dientes y uñas lo vemos también con otras expresiones como los oaxacalifornianos en esta comunidad oaxaqueña que están en california y que también no jamás van a meter un pan de caja en lugar de una tortilla o una tlayuda para acompañar a uno de sus comidas si están en una comida ritual entonces sí sí hay que tratar de nunca perderse si les invitan una comida que tenga un carácter ritual que puede ser un bautizo puede ser una boda puede ser un funeral tratar de siempre estar presente y observar observar qué es lo que come la gente estas este esto de de la herencia musulmana en la comida y del mundo árabe yo digo que los mexicanos somos tenemos una abuela árabe que nos cocina ¿no? porque tenemos arroz con leche y tenemos albón de gas y tenemos azúcar y a veces le ponemos un plátano frito arriba del arroz y todo eso y el azafrán también entonces todo todo eso habla de lo muy muy árabe que puede llegar a ser nuestra raíz en la comida contemporánea mexicana este pues pasando al siguiente tema que nos lo presenta Aranda Mario Aranda yo os digo que él es un biblio etnógrafo ¿dónde estás? sí él se ha dado a la tarea de lograr eso que nosotros podemos hacer cuando tenemos un buen libro y dialogar con alguien que vivió siglos atrás en un país que nunca hemos sido y de repente te conviertes en tu amigo o en su cómplice y él entendió muy bien cómo cómo entrevistarlos o ir descifrando lo que van diciendo sobre la comida yo no sé si ya tenías tu tesis ¿ya? me encantaría leerla porque cuando lo contaba yo no lo imaginaba un poco así como el final de Cinema Paraíso cuando tienen todo esos cortes de besos pero algo mucho mejor que los besos puros cortes de puros pasajes literarios de comida y explicados en contexto ha de ser una maravilla de verdad que es una idea que seguramente abrirá puertas para que otros se animen a hacer esta nueva disciplina de bibliotecnógrafo no sé verás platicando aquí ya veían que estaba para que se avienta una carrera sobre eso con tantos libros y tantas cosas decían que los libros hasta que se empezó a difundir la lectura entendió el hombre que el otro veía el mundo de una manera distinta porque hasta ese entonces tú lo veías con tus propios ojos y entendías lo que querías entender pero el día que puedes ver el mundo a través de lo que escribe alguien más te enteras que hay muchas perspectivas distintas y esta es no una estrategia una estratagema increíble para averiguar sobre comida y cultura en otros tiempos en otros lugares en otros espacios aparte de una máquina de tiempo creo que aplica bastante bastante bien y bueno pues el texto que nos leíste muy bien seleccionado y ejemplificó muy bien el propósito de tu investigación felicidades cuando nos hablan y de mí y Samantha donde están allá de las fondas y de estas antiguas ventas de comida desde 1520 y demás y luego nos hablan de cómo ha ido evolucionando yo no podía dejar de pensar también en lo árabe de la comida en las fondas donde se sirven las albóndigas y el arroz con leche y este y el arroz también para acompañar y a lo mejor una otra cosa frita que tiene origen árabe van contando de la historia y a mí me quedó una interrogatoria enorme sobre esto de que van los cocineros van decidiendo cómo cambian de barrio a colonia de pueblo a parte de la ciudad y cómo se va transformando entonces cabría aquí tal vez el término de gentrificación gastronómica o son estas fondas testigos firmes y de primera mano que nos puedan contar cómo se ha transformado el país la ciudad o esa por lo menos esa alcaldía bueno ya fíjense ya ni siquiera la delegación no es alcaldía de que si se transformaron se transformaron a través de lo que la gente come qué come qué pide quién decide cuándo se cambian esos tres tiempos quién decide cuándo se deja de servir el fran napolitano para servir fruta es la economía de la que diseña el menú o es la gente que está preocupada por su peso realmente creo yo que estos testigos estos testigos de manteles nos podrían servir muchísimo para entender no nada más qué ha pasado en la en la cultura o en estas colonias este término de gentrificación se refiere a como volvernos un poco ni siquiera un poco más burgués un poco noble pero no tan noble y la comida pasa lo mismo y todos hemos visto ese meme que dice a ver pues corteza de cerdo bañado en salsa esmerada si pasa que lo que comemos nuestra comida a veces tiene que ser cambiado o presentado con nombres distintos para que y lo mencionan bien la fonda vegana verde que te quiero verde pues se pueda comer aquello que se ha comido siempre pero ahora bajo un título de vegano que le da pues cierta permanencia en la actualidad cuando tal vez eso que se comía en realidad es regresar un poco siglos atrás cuando la comida o las comidas eran con muchísimo más porcentaje vegetariano que cárnico ahora parece que si no comes carne no comiste y entonces las albóndigas a veces son sorprendentemente de carne de caballo que es mucho más barata en los mercados que la carne de res y que bueno es cuestión cultural porque definitivamente si estuviéramos en otro país serían más caras pero nadie se quiere enterar que se va a comer un caballo y eso este bueno está relacionado con otra de las pláticas después Norma este Norma Alejandra ¿de dónde está? me encantó tu exposición ¿tú eres mercadóloga? no no para nada soy socióloga y me llama muchísimo la atención esa manera desde el cambio de hábitos y a partir de ese impacto del mercadotecino ¿cómo decide realmente? sí justo es lo que yo escribí ¿quién nos dice qué comer? y ¿quién elige lo que comemos? ¿no? también me vino a la mente obviamente Harris que dice ¿qué es comida? lo que tu grupo social te dice que es comida y también me vino a la mente yo no sé si puse cara de nostalgia cuando mi mamá me mandaba a la escuela con tacos de tortilla de harina con chorizo con huevo mi familia es del norte y todos los demás tenían un sándwich normal y mi comida olía desde la mochila ¿no? antes doy gracias pero tal vez creo que si la primera de la curso en los años 70 entendí perfecto qué estaba pasando con el pan bimbo gracias por ayudarme a la escuela es terrible ¿no? esta imagen del osito bimbo que presentas recortada con los ojos azules y al mismo tiempo la palabra bimbo la palabra bimbo para norteamericano tiene un significado muy distinto a un tiernosito de peluche ¿no? es como una mujer muy pues no sé no sé exactamente ¿qué? alegre y poco preocupada por el presente ¿no? muy superficial y no sé si dijera también de cascos o no pero los norteamericanos cuando ven la verdad es que un amigo norteamericano vio un autobús de bimbo que pasaba y decía ¿qué vendes? y pues sí obviamente sí, sí sí vendía eso ¿no? porque ahora estamos viendo las consecuencias de que no lo hayan mandado a sus hijos con tacos de tortilla de harina y chorizo un huevo México país número uno en obesidad infantil y mucho se debe a este cambio de hábitos no moderado por supuesto que la gastronomía siempre va a estar evolucionando y el día que se quede estática es que se acabó la humanidad irá incorporando nuevas cosas irá adaptando las circunstancias nos hacen ir modificando la forma en que comemos pero la responsabilidad es cambiar para evolucionar no para atrás ¿no? hoy estamos a punto de ver cómo se resuelve lo de las etiquetas frontales de los alimentos y todas estas seductoras figuras de infantiles para los niños en productos que tienen sin azúcar o grasa y que con una sola ingesta de uno de estos productos podría cubrir totalmente su necesidad de azúcar de todo el día así que pues sí me encantó también lo que es el arte de Chava Flores y los nombres divertidos que le ponen está contento me encantó sí la comida también es eso la comida también es diversión y se nota cuando la gente ama lo que quiere que también se da el tiempo de ponerle nombres que agraden a los demás no nada más la comida debe agradar sino también lo que está alrededor de la comida y entonces la pregunta sería si la mercadotecnia va a ser legítimo un patrón alimentario y si nosotros vamos a permanecer infávidos quien dice que comer ya ni siquiera la mamá la que dice que comer esa imagen que fuiste en nuestra mente de la gente viendo la televisión y comiendo un sándwich lo explica perfecto yo no puedo comer un pozole mientras veo la tele necesito algo que me permita ser el autómata que ve la tele y mientras come sin mayor preocupación de coordinación muscular así que sí efectivamente hay un punto de reflexión mucho muy profundo pones un dedo en una llaga que está abierta entonces pues grita grita no sé por Facebook no sé por dónde vas a gritar pero creo que es un punto muy importante que tocas y hablas también de estos tacos de canasta con el plástico azul y demás y de esta forma como serían franquicias orgánicas estas que podemos entender como formas de comer ya muy establecidas y normadas que cuando lo ves al señor de la bicicleta con su canasta aquí nos presentas una canasta pequeña sabes lo que hay en la canasta y además sabes de qué sabores van a ser los tacos los tacos qué guisados vienen pero también pasa lo mismo cuando ves una michoacana en la plaza de cualquier pueblito y ahora ya hay una franquicia que es michoacana pero mucho tiempo existió en la michoacana sin que tuvieran nada que ver con una franquicia comercial y sabías exactamente qué vendían o la grabación de los tamales oaxaqueños ricos tamales oaxaqueños que lo oyes y ya sabes si lo quieres rojo verde o de veras si quieres un oaxaqueño ¿no? porque no siempre son oaxaqueños así que sí es un tema interesantísimo y por último los utensilios ¿dónde están? aquí al ejército quedan cuatro ¿no? tres pues bueno sí efectivamente la idoneidad de los utensilios para el consumo de los alimentos es fundamental esta discusión que don Saúl abre sobre a ver si el plomo es malo o no es malo ya estaremos todos muertos y no volvemos y ya lavaba las manos para ir a comer sí ya con eso a ver ¿qué ves otra prueba fehaciente? en realidad sí efectivamente pues muchos muchos siglos se consumió la comida en barro y no creemos que no pasó nada habría que ahorita vamos todos a choco que nos saquen sangre a ver cuánto plomo tenemos y cuatro u ocho pero sí la comida no es nada más lo que se come la comida es lo que pasa alrededor de la mesa y sobre la mesa y la la forma correcta de comer con el respeto correcto a una comida es elaborarla con respeto a su técnica usando los utensilios que se tienen que usar porque ese conocimiento milenario de por qué el arroz queda mejor en una olla de barro que en una en una olla normal no es tan milenario pero resulta que es producto o fruto de una práctica constante y de la transmisión de generación en generación de las mejores estrategias para lograr mejorarlos entonces es usar el utensilio correcto para hacer el platillo pero también servirlo sobre el plato correcto perdón pero podrá ser de bavaria la vajilla pero si está sirviendo un mole yo creo que un mole se debe de servir sobre un plato de barro uno de talavera o algo que nos recuerde que ese plato es mexicano también lo mismo pasa con la forma de poner la mesa a lo mejor para el mundo europeo puede ser escandaloso que de repente nos sintamos en la libertad de comer con los dedos en México pero nosotros sabemos que el disfrute de la comida empieza desde que la tocas la ves la tocas la hueles creo que nuestra experiencia de comida es mucho mucho más completa o integral que la de aquellos que se acercan incluso cuando los invitas a un taco por primera vez turistas que ves que piden con desesperación un tenedor y un cuchillo y con más desesperación el taquero trata de buscarlo y no lo va a encontrar jamás jamás pero sí hablar sobre la identidad y esto que nos presentan ustedes de estos nuevos patrones muy modernos también creo que es parte de lo que estamos viviendo nosotros no estamos ante una era de cambios creo yo que estamos en un cambio de era y depende de cómo repensemos cada paso que demos hacia adelante si ese cambio de era va a ser para mejor o para peor y en respecto a la comida yo siempre cito una frase de que me encanta que dice el destino de un país se define por como se alimenta entonces creo que los temas que se abordaron hoy todos van en ese sentido están como muy muy relacionados con la forma y como nos estamos alimentando cambios que se están viendo en la alimentación en la forma de comer y las posibles consecuencias de no tomar las decisiones correctas finalmente si es una riqueza enorme la que tenemos nosotros los mexicanos sobre la mesa a mí me han abierto puertas enormes alrededor del mundo de repente la primera vez que me llamaron para dar una conferencia sobre comida mexicana o que era cómo se construía la cultura gastronómica mexicana a Rusia o luego a Malta y te das cuenta que eso que tenemos nosotros es muy admirado y a veces también envidiado por otros países nosotros tenemos muy muy orgullosos de lo que tenemos y sustentarlo como se sustentó esta mañana con investigación seria con investigación científica pero no por eso dejó de ser divertida creo que pasamos una mañana sensacional aprendiendo muchísimo y siempre uno de este salón siempre sale igual con un montón de interrogaciones en la cabeza de necesito leer más quiero leer los documentos la tesis de acá y allá porque definitivamente es un tema infinito gracias a Dios porque creo que habrá muchas más ediciones de diplomado así que esos son mis comentarios cuánto me tardé en mi día por favor exactamente muchísimas gracias la parte de nuestra vida diaria no les damos la importancia que merecen como base de nuestro sustento y continuidad cultural otra de las razones por las cuales nos abocamos a este trabajo es por la violencia el legado familiar y el sentido de pertenencia que le damos en nuestras vidas a una pieza de pan como ejemplo podemos mencionar nuestros legados familiares mi mamá me contó que mi abuelo Pausto el de la Romiles fue panadero él era de la zona de Apisaquito Puebla la panadería donde trabajo estaba en Lío Blanco Veracruz y se llamó La Victoria año con año cuando éramos niños visitábamos a mi abuelo e íbamos en familia a buscar el pan era pequeño pesado tenía olor a leña y un sabor dulzón íbamos a la panadería Tambor una panadería de elaboración tradicional y pequeña que estaba en los varios de aquí Michelle Moreno Herrera mi abuela Guadalupe Tello Soropesa nació en Zacatlán de las Manzanas ella es quien me inculcó la vocación por apreciar el buen comer y siempre venía ese cariño a Zacatlán ella venía de una familia muy unida su padre Papanito le inculcó a prepararse como persona y como profesional para hacer útil a la familia y a la comunidad por supuesto nominaba las labores de la cocina su mamá Pita y después su hermana Cuca se habían encargado de enseñarle todos los secretos cuando éramos niños visitábamos la casa donde creció y lo primero que encontrábamos a la mesa al centrarnos al desayuno era chocolate caliente y pan relleno de queso recién dormida Marta Arras Nuestro trabajo se realizó en el municipio de Zacatlán de las Manzanas Puebla Zacatlán es una cabecera municipal ubicada en el estado de Puebla en la región de Guaduchinango Sierra Nororiental de Luz Sierra Nororiental el significado de Zacatlán es de origen náhuatl Zacate Sacatlán Lugar Abundancia Lugar donde abunde el Zacate y el gentilicio es de Zacatlán es de Zacate Zacate este es un trabajo hablando de la metodología este es un trabajo descriptivo y para ello se utiliza información etnográfica recopilada a través de entrevista a dos dueños de maderías familiares y tradicionales de la región el señor Eduardo Gómez Oropesa con su panadería ubicada en Puebla y el señor Pimentel con su panadería ubicada en Zacatlán de las Manzanas también se entrevistó a los panaderos y a las mujeres que están a cargo del mostrador de la panadería Pimentel en Zacatlán de las Manzanas se ocupa como herramienta la etnografía la fotografía y el video serán fundamentales para complementar el registro de las entrevistas en la panadería Pan de Zacatlán y en la panadería Pimentel esta última es una de los lugares donde elaboran y distribuyen panes de las manzanas desde los años 30 y actualmente es considerada una de las panaderías más antiguas y tradicionales de la ciudad en contraste a la primera mencionada que empezó su historia en los años 80 y se encuentra ubicada en Coyoacán en la Ciudad de México y tiene una sucursal en la Ciudad de Puerto ahora lo que queremos es iniciar ya con el material etnográfico entonces nos vamos a situar de las panaderías de Zacatlán y del pan relleno de queso ya directamente Zacatlán es famoso a la vista de los turistas por su pan relleno de queso por sus manzanas la sidra y la redorjería y actualmente también elabora refrescos de manzana con respecto a la etnografía podemos mencionar a Rodolfo Salines él tiene una publicación en donde él nos cuenta el origen del pan casi en frente al atrio de la parroquia en la casa de Don Jerónimo González en Gachupín fue donde se realizó por primera vez el pan relleno de queso si tengo la entrevista con Eduardo Gómez Oropeza él nos comenta existen varias con respecto varias historias con respecto a quien empezó a hacer el pan de queso entre ellas se dice que fue en la huida de los franceses en la derrota del 5 de mayo algunos se instalaron en la sierra de Puebla de ahí surgió el pan de queso siendo la primera panadería donde se hizo la de la familia Guzmán la otra historia y para mí la más creíble es la que me contó mi tío Don Silberio Gómez que murió hace unos cuantos años de 103 años me dijo así el entonces derrota del nombre Picbelot les trajo las recetas de Francia y de ahí empezó el pan de queso de ahí salieron maestros panaderos que ahora tienen las panaderías grandes de Zacatlán y que ellos dicen que son los iniciadores del pan según lo que nos compartió el señor Pimentel así es acierta la leyenda corre una leyenda que en algún momento iban a vender pan a la sierra y lo encontraban y lo intercambiaban por queso y si ya teníamos pan y queso ¿qué hacían? pues pan con queso esa próxima suena excesora con respecto a la importancia cultura transmisión saberes y simbolismo que vamos tocando ahí en la presentación la importancia la podemos abordar desde diferentes perspectivas por un lado la visión desde el oficio del panadero y por el otro desde el punto de vista que representa el pan para la comunidad en la primera destacamos aspectos de herencia familiar de orgullo de transmisión de saberes y en la segunda un sustento económico para las familias identidad arraigo unión y convivencia podemos citar a Eduardo Gómez Solopeza el pan de Zacatlán es una tradición y la gente de todos lados viene a comprar de Puebla se lo llevan a todas partes de la república y a muchas partes de Estados Unidos Francia y hasta África ahora si es una tradición porque mi hijo ya sigue la panadería y en México está mi papá y mis hermanos ahí se refiere a la ciudad de México nos comentó el señor Pimentel hay productos que se han perdido ahorita que estamos aquí estos son los puerquitos son típicos de todos lados y nosotros ya no los hacíamos entonces hemos comenzado a remontar a retomar productos que se habían dejado de hacer como los marquesotes hay productos que cuestan mucho trabajo y su elaboración es complicada el panaderio busca hacer las cosas más fáciles y las más difíciles las va relegando se le está pidiendo hacer productos de la región que se han dejado de producir con respecto a la relación y la elaboración nos encontramos que para ellos representa orgullo incluso poder de conocimiento y esto le da un estatus de autoridad y de autoría ya que cada panadero tiene sus propias recetas secretos estilos que guarda con receno sobre todo eso y les otorga también respeto sobre todo dentro de la panadería hay diferentes rangos rangos y reconocimiento de la comunidad zacatecana porque el pan es muy apreciado lo que si nos compartieron los panaderos son algunos de sus principales ingredientes para la elaboración de pan como los que nos mencionaron harina de trigo o de maíz azúcar o panela huevo manteca o mantequilla sal agua leche pigmentos naturales porque en el caso de Zacatecán pintan el queso y el azúcar en un rosado queso levadura canela y margarinas esta agua y mar solo la ocupan si hay alguien que se las pide que padece de alergias o que no puede comer productos cálmicos o productos de origen animal bueno y ahora citando a Eduardo buena sorpresa él nos menciona el proceso base de una madre él nos menciona acerca del proceso y esto para nosotros es muy importante porque nadie nos compartía esa información él nos dice el proceso es a base de una masa madre normalmente lo que ocupan es una masa no es cierto él nos dice el proceso es a base de una masa padre y normalmente lo que los panaderos usan es una masa madre por eso es mi confusión porque yo lo tengo muy mentido de la masa madre él nos dice yo uso masa padre y de ahí se va rebajando para cada clase de pan algunos necesitan tres masas diferentes anteriormente se utilizaba queso de cabra y o requesón después otros tipos de quesos como ranchero y doble crema pero con respecto a los rituales lo que nos comentó Eduardo Gómez hacemos panes para la época de Día de Muertos Día de Reyes y por pedido las famosas cuelgas que es un pan grande hecho con yemas y relleno de queso nos comentaron que más o menos puede medir hasta 40 centímetros entonces van a ver las imágenes al ratito pero pues es un pan bastante grande en Sacatlán cubren los panes con azúcar rosada un rosado mexicano que nos da alegría incluso también quitan el queso que nos rellena del mismo color mi maestro me decía el pan con queso rosa era para que la gente notara que tenía queso y también algunos panaderos lo rozaban para diferenciarlo con el pan barato en cuanto al consumo Eduardo Gómez nos comenta la gente lo compra generalmente en las mañanas y en las noches pero todo el día entra gente y compra y se acompaña de chocolate café o arroz con leche o diferentes atoles dependiendo la época se venden mil a dos mil piezas al día y cuesta alrededor de diez pesos cada uno lo consume todo tipo de gente y solicitan de todos lados de la república desde Tijuana hasta Cancún lo que nos compartió el señor Pimentel es para nosotros el extranjero como tal el americano el europeo realmente no consume el pan a ellos te das un pan de trigo un pan saludable y ellos se comen un pedacito ahora el que consume el pan de la panadería Pimentel es el turista mexicano yo ya he perdido a muchos clientes de Zacatlán porque la gente quiere comer algún producto que no tenga queso tenemos clientes que llegan se presentan entran y dicen híjole otra vez pan de turista entonces la cantidad de producto que hacemos nosotros es enorme y es para el turismo y para los zacatecos que se fueron a vivir a otro lado y regresan con relación a la industrialización modernidad y transformación en cuanto a los ingredientes y el proceso el señor Pimentel comenta antes usaba horno de piedra y se calentaba con madera actualmente se usa el mismo horno pero utilizan un soplete industrial de gas para calentar el horno lo dejamos unos 40 minutos en cuanto al relleno antes se manejaba requesón el requesón se fue terminando hoy buscamos requesón y ya no lo encuentran ahora tenemos un convenio con una quesera y nos hacen el queso solo para la panadería Pimentel con respecto al tema de las cuelgas y la modernización antes las pedían justamente para ofrendar ahora las piden para celebraciones como cumpleaños festejos de aniversario y otras festividades importantes el señor Pimentel nos comenta con relación a la forma de envolver y como esta ha cambiado él nos dice nosotros ya tenemos lo mínimo de plástico y entregamos también en bolsa de papel el plástico en plástico se protege más entre comillas pero nosotros lo hacemos de la siguiente manera verás sacó el papel encerado este hace la labor de envolver el pan y se protege incluso él también lo meten en una bolsa en una caja de cartón en cuanto a nuestros resultados bueno encontramos que los dueños de las panaderías que entrevistamos traen una tradición familiar que quieren pasar a la siguiente generación los jóvenes ya no se interesan por los nombres de los panes ni por mantener viva la tradición de heredar el oficio de panadero están más interesados por tener otros trabajos que les den mayor remuneración y reconocimiento social se está perdiendo la tradición de ofrendar también las cuelgas como se hacía antes aunque a pesar de esto las cuelgas se han transformado y ahora las piden para festivos de cumpleaños como mencionaba celebraciones etcétera pero sigue se sigue manteniendo el significado de ritualidad y de celebración los zacatecos consumen pan con y sin queso muchos lo prefieren ya sin queso al sentirse aburridos del mismo estos panes son parte de su vida cotidiana y de su convivencia alrededor de la mesa en familia lo consuman por las mañanas por las tardes con atoble café con esto simplificamos la trascendencia cultural y la continuidad entre los zacatecanos al pan que tiene relleno se le ha dado fama de pan de turista aunque esto no para nada es respectivo solo es una forma de tratar que es el pan que prefieren los moráneos y uno de sus cuatro productos que distinguen a Zacatlán anteriormente se dice que los panes se rellenaban con requesón y pudimos constatar que actualmente se rellenan de un queso un queso ligero simplón nos decían que parecido al panela que consumimos esto nos habla obviamente de la continuidad y transformación encontramos que es más importante para las primeras generaciones el tema de arraigo a las tradiciones y a la herencia familiar que para las segundas generaciones ya que consideramos que los actores que influyen son la remuneración económica el estatus profesional y el social los dueños de las panaderías están orgullosos de su labor diaria y preocupados por conservar su legado por otro lado es importante destacar que en el centro de la ciudad de Zacatlán existe una red de vendedores de pan entre las calles en los encuentros en los mercados en las plazas y explanadas este punto nos ayuda a ejemplificar los conceptos de resistencia cultural presentes a través de los años en cuanto a nuestra discusión no voy a leer todos los puntos para no extendernos consideramos que es importante entrevistar no perdón consideramos que mantener vivo y reconocido este oficio es obligación de todos pues es parte de cómo nos construimos como seres dinámicos conscientes y sociales reflexionando acerca de los ingredientes y con base a los conocimientos que obtuvimos podemos reducir que el pan relleno de queso es en un inicio era parte del consumo de algunas clases privilegiadas por el tipo de ingredientes que se ocupaban que se empezaron a ocupar por ejemplo el azúcar el queso mantequillas huevo en cuanto a nuestras reflexiones finales mencionaré dos nada más como bueno mencionan en el libro la doctora Pudi Corona la comida inclusive con sus transformaciones a lo largo del tiempo son espacios de creación y reproducción cultural frente a la modernidad que con esta pareciera que las enseñanzas y las prácticas antiguas ya no son útiles ni eficientes para la vida actual pero han sido formas de resistencia una de las dictantes con las que nos encontramos pues fue el tiempo nos gustaría mostrarles un video un pequeño video en donde podemos ver un poco de la elaboración del lugar en este caso nos citamos solo en la panadería Pimentel pero es interesante porque podemos ver la diversidad de panes y escuchar a viva voz la gente que trabaja ahí cómo se expresa de los panes cómo los conoce y ese gusto por compartir ¿no? sí, parece lo calentan ya con gas ese es el señor Pimentel el queso y con su etiqueta especial para la panadería estas son las picadas el maestro panadero esta es su batidora es un utensilio este es Luis Antón Escobedo ¿cuál es ese pan? ¿cómo se llama? el pan imperial casualmente el pan imperial es el pan favorito de los dos dueños de las panaderías y es uno de los panes más clásicos de este capítulo esta es una línea que encontramos comprando pan y llevamos a su trago para que le hicieran el pan este es el pan de muerto ellos le ponen el azúcar rosado y lo elaboran todo el año la almohada hola les voy a mostrar el pan más físico de allí de la panadería Pimentel aquí tenemos la almohada que es como más de mi bajón que va rellena de queso aquí está la imperial moridiana que es como una belleza que va rellena de queso esta es la picada que lleva que se quema que es más dulce porque lleva su trago y también la de queso y la burra que va esta más con la leche que se quenció y también te rellena de queso este es el pan más básico de aquí de la panadería mucha más variedad de queso que no sea solo la almohada la almohada la almohada la almohada y la burra también cuando estamos todo el año no es el pan de muerto tenemos la rebanada de queso de huevo y de azúcar el queso va pintado porque hay personas que dicen que no se lleva queso es nada más para que digan que quinta y se mueve el queso y se mueve y se mueve la almohada y se mueve la almohada esta es la panada de muerta y de huacienda que trae por igual que el suyo y el maíz que nada más se toca ver la que es la que le voy a queso aquí estas también son rellenos de queso es parte de la clase de carne que llevamos aquí estirado estas se llaman tarotas y estas son este la almohada también lo voy a quitar de la clase este también es parte de la clase de la clase de la clase y todo esto será la parte de la clase que hay más tarde tenemos también que la clase que tiene y luego la clase de la clase de la clase de la clase y en la parte de abajo también todo lo que es el palo que también va a venir los repitos que la gente tiene muchos patrones con la clase cuando uno piensa que fue para una pesada que es una fiesta familiar y en el centro tenía las fotos de los abuelos bueno y estos son los agradecimientos obviamente a los informantes y a las maestras que nos auxiliaron muchísimo y bueno muchas gracias a Marta y a Chet por esta presentación interactiva y muy rica y bueno esta presentación como las anteriores se ha notado el cariño que le han puesto para hacer sus trabajos de investigación y eso se agradece muchísimo muchas gracias y ahora vamos a pasar con Javiola Sevilla Hernández la cultura alimentaria de los zapotecos en el mismo de Guadalajara bueno pues muchas gracias por su permanencia voluntaria y bueno pues el tema del que les voy a hablar es sobre la cultura alimentaria de los zapotecos del mismo de Guadalajara pero como es muy amplia trataré de ir específicamente a la elaboración del estofado de la tercera y salaleña entonces pues ahí vamos a ver que nos sugieren los que se dedican a esto de la preparación de alimentos sobre sobre los ingredientes que tiene este este estofado de la tercera y salaleña y bueno pues el alimento en la historia de la humanidad ha sido de vital importancia desde los primeros grupos humanos la comida como tal es indispensable para la humanidad pero también ha sido de suma importancia en la conformación de sociedades a lo largo de la historia y bueno aquí en esta diapositiva podemos ver grandes rasgos que actualmente algunos de los productos que se consumen en el Istmo de Tehuantepec de Oaxaca se pueden dividir de la siguiente forma maíz tortillas totopos panes quesadillas lallulos tamales caldos de pescado y de camarón y también que se combinan con vegetales y hierbas de olor en frutas en almíbar tenemos ciruela mangos entre otros de flores que son insumos para los platillos específicos como el buco bueno es un atole de una mezcla de cacao maíz huevo y yachachi que es una flor que se ve de temporada y bueno la carne de cerdo como el chicharrón chorizo manteca etcétera y bueno las especies criadas que son las vacas pollos palomas y en el caso de las presas de monte que se casan iguanas y bueno aquí respecto a la iguana el fray Bernardino de Sagún deja escrito que la iguana se consume entonces bueno ahí ya hay un registro de una fuente secundaria o una fuente histórica sobre el consumo de la iguana y luego tenemos conejo y codorniz otro aspecto importante sobre la iguana es que bueno en Cuchitana hay iguanarios porque hubo estuvieron en peligro de extinción bueno en fin entonces ahora ya está un poco más controlado este consumo y en la zona costera y ribereña se extrae el gangreso con capzón mantarraya en relación a las especies en veda está el venado la tortuga cuyas características de consumo es para rituales derivado de la diversidad de productos para el consumo de los alimentos que tiene el ritmo este guante y en particular la etnia zapoteca este trabajo exploratorio es un trabajo exploratorio y se centra en las prácticas socioculturales que realizan las mujeres zapotecas del ritmo que viven en Guadalajara y que esta elaboración de alimentos se toma la celebración de San Marcial lo visto es esta fiesta que se lleva a cabo cada año el domingo y que es el más cercano al viernes de cuarenta y bueno el escenario festivo se ubica en el prado ubicado en la plena de San Juan de Tejano aquí bueno como parte de la metodología tenemos que para dar cuenta de la cultura alimentaria de los zapotecos en Guadalajara se realizó el trabajo de campo a partir del 2013 a la fecha en principio con una mirada etnográfica sentada en el actor y por lo cual se reunió material fotográfico en revistas y algunas fuentes históricas y secundarias los hallazgos obtenidos se analizaron a partir del planteamiento de una pregunta clave que es de qué manera los zapotecos en Guadalajara dan continuidad a su cultura alimentaria y bueno la metodología que utilizaré aquí es a partir de la propuesta de Jack Udy que habla de la producción distribución preparación consumo y eliminación son cinco fases y la etnografía está basada en la elaboración de estas cinco fases pero por cuestiones de tiempo ahondaré específicamente en lo que nos trae aquí que es el estofado a la leña entonces me quedaría específicamente en la cuestión de la elaboración y bueno como sabemos el Istmo de Tehuantepec es la parte más angosta del país y bueno el Istmo en particular consta de dos distritos que es Tehuantepec que tiene 22 municipios y Juchitán 49 municipios la población indígena del Istmo de Tehuantepec está compuesta por cinco grupos étnicos que son Chontales Guaves Nihes Zapotecos y Soques los Zapotecos constituyen la población más numerosa y tienen mayor influencia cultural y económica sobre la región el consumo de alimentos locales del Istmo de Tehuantepec Dominique Tourmier explica que es importante mencionar que la población asentada en este territorio es favorecida por las influencias de dos océanos que conserva una mancabonante fauna y florendémica dentro de los procesos históricos se encuentra la conquista que es otro elemento importante para la diversidad de preparación de alimentos y también hay otra cuestión importante que es en el siglo XIX cuando se construye el sistema ferroviario que llegan trabajadores ingleses chinos uganeses etcétera entonces bueno ahí se habla como mesquizaje de la alimentación pero también es importante señalar como les había dicho esta diversidad étnica que tiene que ver con niños juntales y guaves aquí como parte de otra fuente secundaria bueno dentro de las análisis de fuentes secundarias para saber de dónde viene este estofado a la línea fue necesario acudir a estas fuentes y como fuentes secundaria encontré una revista del comité Melendre que se fundó el 8 de mayo del 2004 por jóvenes zapotecos y hablan ahí de un artículo hay un artículo que escriben que se llama Namén y su legado el estofado que aparece en una imagen de archivo de memoria gráfica del instante Guatepec donde está retratada María Salomé Núñez a la edad de 90 años se dice que ella es la primera que empezó a elaborar el estofado a la leña en este artículo y bueno ella es originaria de Ixtaltepec y que trabajó con Juana Catarina Romero y entonces por lo tanto ella elaboraba la comida en este lugar bueno respecto a las fases como les había dicho bueno pero antes la zona metropolitana de Guadalajara aquí desde la década de 1980 más o menos empieza a llegar una red de zapotecos de paisanos zapotecos a Guadalajara y se establecen en diferentes municipios del área metropolitana de Guadalajara siendo Zapopan el lugar donde están asentados principalmente y el lugar donde celebran la fiesta San Marcial Obispo es en San Juan de Gotan Zapopan bueno dentro de las fases alimentarias como ya les había comentado pues son cinco que intervienen desde cómo consiguen el alimento con quién tienen que negociar para conseguir el alimento y quiénes colaboran y de qué manera reciprocidad intercambio entre las mujeres para la elaboración del alimento ahora bien la primer fase de producción pues es la combinación de los medios tecnológicos y entonces obviamente si está estopado a la leña lo elaboran en su lugar de origen y versus ahora en Guadalajara bueno los espacios abiertos son diferentes es más difícil colocar la leña tener los espacios adecuados para hacerlo pero ellos se dan a la tarea o ellas en particular se dan a la tarea de conseguir espacios adecuados para hacer esta elaboración de comida respecto a la segunda fase que es la de la distribución aquí habla del componente político y bueno aquí es la negociación que hacen las mujeres apotecas para en la central de abastos de Guadalajara que es donde compran todos los alimentos y también en ocasiones mandan pedir algunos insumos que no se consiguen en Guadalajara bueno todo esto trae relaciones de poder interacciones interétnicas y étnicas y bueno la tercera fase que es la de la preparación del alimento que es la que incluye la aplicación de recetas tradicionales que es en lo que baso mayormente esta etnografía y que tiene que ver con fórmulas culinarias relacionadas a la cocina según Woody este espacio es generalmente asignado a las mujeres y lo observado durante el trabajo de campo es que las mujeres son efectivamente las que dirigen a las demás personas que participan en el proceso de elaboración y que están colaborando en la preparación del alimento desde que se limpia pica prepara el fogón etcétera de igual forma el estofado de res de igual forma las mujeres que están en Guadalajara también saben preparar estofado de res pero las interlocutoras señalan en las entrevistas que son pocas las mujeres que pueden dirigir la preparación y bueno los ingredientes los ingredientes de la receta son los siguientes carne de res de aguayón carne de res de falda carne de res de aguja chile guajillo remojado pasillo remojado cebollas de rábano cuatro cabezas de ajo pimienta clavo orégano hierbas de olor jitomate rebanado manteca dos frascos grandes de aceituna 100 gramos de pasas un frasco de alcaparras 25 manojos de cebolla tres piñas cortadas en cuadros sin corazón y dos kilogramos de manzanas picadas seis pétanos machos una lata de chile jalapeño 10 kilos de jitomate un pan torta bolita y harina de manteca la preparación es desde las cuatro de la mañana del domingo se reúnen las mujeres en el lugar donde almacenan todos los ingredientes este sitio regularmente es el patio de la casa de la mayordoma que en este caso viven en la colonia de Santa María del pueblito y por lo que las viviendas son predios grandes con la construcción pequeña la leña que consiguen es del parque metropolitano a las nueve de la mañana hacen un corte en lo que se está sazonando el caso y todo lo que el recaudo y demás como ellos le llaman y hacen un corte como a comer de un alimento que prepararon un día antes que es el asado de res carne deshebrada y bueno posteriormente siguen elaborando hasta las dos de la tarde para esta elaboración de la preparación del estofado a la leña en este sentido Furnier define que la cocina es como una estructura un estado de ánimo un conjunto de reglas una suma de técnicas una voluntad de afirmar la propia pertenencia cultural y un modo de nutrirse partiendo de cuanto ofrece el ambiente circundante ya como tengo poco tiempo y quiero presentar un este video esto es bueno a grandes rasgos lo expuesto en la anterior la cocina zapoteca es la fusión de diversas culturas alimentarias la cultura zapoteca delismo también es reconocida desde siempre por conservar una serie de elementos particulares de la religión indumentaria y un elemento que debemos mencionar es la diversidad de los pedidos zapotecas en la que incluyen diferentes grupos étnicos otra cosa importante sobre el estofado de la leña es que cuando fuimos a Tequila descubrimos que ahí le llaman hacen un guisado similar pero se llama tapado de pollo y bueno en fin es muy interesante saber todos los ingredientes que contiene este estofado de leña y bueno qué es lo que nos queda por hacer después de todo este asunto exploratorio pues recopilar las recetas hechas en las propias cocinas y en voz de quienes resguardan este serbo cultural describir las relaciones sociales que terminen en estos procesos de preparación es decir preparar una etnografía muchísimo más crítica y donde podamos también enunciar pues estas relaciones de poder que se dan al interior de la preparación a proponerles e invitarles que reintegremos el amaranto en nuestra dieta en la actualidad escuchamos que la quinoa y el amaranto son superalumentos pero se ha dado mayor énfasis a la quinoa que es más versátil y es por eso que hemos planteado esta investigación nuestra pregunta es ¿por qué se piensa que el amaranto no es tan versátil como la quinoa y principalmente se limita como golosina o en la panadería? para decir que hay que comer amaranto primero debemos de saber que es por eso decidimos hacer una revisión bibliográfica trabajo etnográfico con productores de Santiago Turquihuelco y aquí en la Ciudad de México por la cercanía que tenemos para hacer las investigaciones así entendiendo todo lo que engloba el mundo del amaranto entonces nos dimos en una lista de recetas fáciles adaptadas a nuestro día a día el amaranto corresponde a la familia de las amarantancias no es un pseudo cereal como generalmente a veces se dice su nombre amaranto proviene del griego que es asin maraino maraino perdón que no se marchita por lo tanto el amaranto su nombre no se marchita el inmortal viendo el pasado encontramos que este es un alimento que se consumía desde la época prehispánica era tan importante como el maíz el frijol y la chía así nos lo dicen los códices las crónicas y la matrícula de tributos pero aquí solo ejemplificamos con imágenes del códice florentino donde se ve la planta y podemos ver gente que está trabajando almacenando la semilla también más adelante veremos una imagen de cómo se maneja también el quelite se consumía en tamales en atoles en galletas y como quelite era muy apreciado y esta práctica era en toda la república mexicana solo que se conocía con diferentes nombres generalmente nosotros en la época prehispánica lo llamamos más guauqui pero también tiene nombre en maya en huichol y en raraburi pero iba más allá de simplemente ser un alimento con ellos elaboraban figuras de los dioses llamados soalis que eran hechos con la semilla y miel de magui o miel de tuna no con sangre como muchas veces hemos escuchado ese mito de que era con sangre humana y que por eso no lo apreciaban los españoles a su llegada al final del ritual se acostumbraba a partir el soali y repartirlo entre los asistentes a la ceremonia para que lo comieran entonces durante el virreinato se dice que se prohíbe su consumo porque esto se asemejaba al ritual cristiano de la misa de consumir la oblea bueno es la versión más difundida existen otras y aparte al que dice los españoles se nombraron bledo que hoy hemos oído la frase de no importa si un bledo entonces el que dice importaba nada ok y pierde su valor pero ese consumo se ha mantenido el consumo en comunidades rurales pero es una planta tan fuerte que se resistió a morir y al día de hoy la manera más común de comerla es la dulce de la alegría que más podemos hacer con ella o sea con la semilla y con el querite por eso nos dimos a la tarea de conocer personas involucradas en esta cadena de que valor nuestro principal contacto fue el señor Apolo Franco de Santiago Conquehualco con su papá de la Gavara él nos decía que es productor transformador y vendedor de amarantos y aprobaron sus productos es la cuarta generación él nos involucró desde el proceso de la siembra en el mes de mayo para conocer cada paso del cultivo que era algo totalmente desconocido para nosotras nos comentó que hay dos tipos de siembra que es la directa que es la que es en casi todo el país y está la que es aquí en Santiago de Tuchegualco que es en dos partes el Chapín en la Chinampa aquí está Santiago de Tuchegualco aquí está el volcán del Teutli aquí está la Gavara entonces primero pasan por esta parte ¿sí se ve la cosita? Sí que es en la Chinapa con los chapines y después ya cuando está la plántula un poquito más grandecita que ahorita se los enseño es esta se pasa aquí al volcán del Teutli Teutli significa el gran señor esta manera de siembra tiene unos 300 años de pues de tradición y nos dimos cuenta que los productores se reúnen en cuadrillas abrazando la famosa mano vuelta ¿sí saben qué? Sí ok muy bien entonces nos impresionó ver que la mancha pues entramos paradas allí vemos la mancha urbana como va comiéndose todas estas tierras de siembra y ellos se resisten también nos comentaba sobre el vandalismo o sea que hay personas que van y les hacen maldades en sus siembras donde tienen el agua y así para que ellos se vayan y pues ahí quedarse por sus tierras para obviamente para casas por eso Santiago Tullegualco ya no es el principal productor pero sí es el principal transformador de la semilla después también observamos que hay mucha ingesta de refrescos él les decía aquí hay agua y ellos decían no yo quiero mi refresco mi caguama y un cigarro ¿verdad? también están en celular todo el tiempo era como su principal como compañero de la faena hasta ahora mismo es el proceso solamente de la siembra ya que el cultivo toma unos 8 meses para que crezca la planta y después viene la cosecha eso ya lo veremos después después de esta experiencia le tomamos más respeto porque pues ya después del desgaste físico y que el otro día no nos podíamos parar le tomamos un gran valor al producto final que tenemos en nuestras manos y ahorita a ustedes y las suyas al seguir practicando tanto con Apolo como con los otros productores primarios durante la entrevista nos comentaron y nos compartieron que los mismos productores con otras asociaciones han trabajado de manera dispersa para combatir la desnutrición y el sobrepeso infantil en comunidades marginadas con el amaranto entonces nos dimos a la tarea de documentar estos algunos casos y les vamos a compartir dos uno de ellos es México Tierra de Amaranto AC que está en Querétaro y el otro está en San Miguel San Miguel Proyectos Agropecuarios Sociedad de Producción Rural que está en el estado de Hidalgo ambas instituciones trabajan con madres de familia con investigadores con gastrónomos y a lo largo de muchos años por ejemplo Proyectos San Miguel lleva desde los años 80 han logrado erradicar la desnutrición y la anemia a los niños pero sus proyectos están debidamente documentados y a pesar de eso tristemente las autoridades no les han ayudado a replicar y a fortalecer sus programas y mucho menos implementarlo en los desayunos familiares ¿Qué contiene el amaranto investigamos la semilla la verdura es decir los quindoniles y el germinado hasta el momento de iniciar nosotros la investigación bueno yo usaba mucho del amaranto pero nada más porque sabía que me gustaba mucho me sentía muy rico pero no sabíamos todas las propiedades nutrimentales que tiene encontramos que es un tipo que no es delicado que por sí mismo es muy fuerte y se adapta a las condiciones adversas de suelo humedad y temperatura aquí presentamos un cuadro del artículo para la jornada en el campo de la doctora Cristina Barros y de Marco Buentrostro pero también les compartimos la información de la doctora Josefa Guerrero del Instituto Nacional de Nutrición los quelites y los quintoniles en su estado tierno aportan betacarotenos proteínas ácido fólico fibra dietética calcio hierro vitamina A vitamina C ácido fólico y los valores de nutricios del amaranto están por encima de la espinaca y de las acelgas cabe mencionar que en caso de estrés hídrico la planta incrementa los niveles de oxalatos y nitratos que pueden ser contraproducentes para nuestra salud ahora para la semilla encontramos que aporta aminoácidos como la lisina y el triptófano proteína hidratos de carbono en amidón antioxidantes fibra dietética lípidos y también se ha encontrado últimamente que tiene escualeno que solamente se ha encontrado en el tiburón en su artículo de amaranto de la doctora Cristina Barros y Marco Buenrostro también nos dice el amaranto contiene calcio magnesio hierro boro y aluminio el germinado del amaranto que es lo que le gustaba a Mari y no sabía que era lo que tenía posee más proteína que el maíz arroz y trigo y también tiene un contenido importante de lisina y es de alto valor en carbohidratos fibras y sales minerales hay que tener un poco de cuidado porque también puede subir de peso hay que tener un balance al comer hoy no no se preocupen encontremos varios autores que describen sus beneficios y es excelente para contra el estado del cáncer las enfermedades cardiovasculares neurodegenerativas y es anti envejecimiento también contiene como dice mi compañera el escualeno y ayuda al sistema hormonal es libre de gluten y en lechadas de amaranto es muy beneficioso y aún mejor que las fórmulas para los bebés recién nacidos sobre todo cuando la mamá por alguna cosa no puede amamantar es un excelente sustituto también para los que somos como ya lo dijimos casi todos intolerantes a la lactosa y tiene propiedades antidepresivas de hecho unos investigadores de la UNAM están creando una bebida y pues me gustó mucho porque decían que es un trago de felicidad de alegría ¿no? y bueno es recomendable para pacientes que tienen desnutrición y problemas de osteoporosis y dolores musculares es una alegría comer el amaranto pero también no solo se puede comer en la golosina de la alegría encontramos al estar haciendo la revisión bibliográfica una amplia variedad de maneras de consumirlo en este cuadro que presentamos de la doctora Barros y Marco Bancrostro vemos algunas de las sugerencias de cómo podemos comer la semilla y las hojas por ejemplo la semilla como en germinados o cuelas tostadas como harinas como alegrías como galletas atoles horchatas y bueno nosotras inspiradas en este cuadro nos dimos a la tarea de buscar recetas encontramos al menos cuatro recetarios digo al menos porque después nos empezaron a salir más y más y más recetarios trabajamos principalmente con este recetario de Santiago Tuchegualco que hicieron las autoridades de la Ciudad de México con personas con mujeres que cocinan el amaranto desde toda su vida trabajamos con un recetario que es de la mamá de Mari que salió del baúl de los recuerdos son unas hojas sueltas que le dieron en un curso en la Profeco un artículo de la doctora Barros y Marco Banrostro y un recetario de una fundación de Oaxaca que se llama Puente México propusimos nosotros 20 recetas que son sencillas que son súper fáciles de hacer y sobre todo de bajo costo para de esa manera acercar al amaranto a toda la gente porque también hemos encontrado recetas muy gourmet y entonces se ve como que el ingrediente es algo muy inaccesible entonces nuestras recetas están bastante sencillas algunas son tradicionales y en algunas otras se aplica la creatividad y la innovación por ejemplo ¿qué tal unas tortitas de plátano con amaranto? una sopa de tres amarantos esto es el amaranto tostado el amaranto reventado y el amaranto quelite la hojita ¿alguna vez les pasó por la cabeza un mole de amaranto como plátano? digo como plátano como plato fuerte bueno también con plátano o una nieve de amaranto que es lo que vamos a presentar la siguiente en la muestra gastronómica o un refrescante mojito con amaranto sí con alcohol bueno dada nuestra investigación nos dimos cuenta que en Santiago Tujer Hualco siguen con este método de cultivo no más por amor que por cuestión económica porque sale muy caro llevarlo desde donde los enseñé en el mapita desde las chinampas hasta el volcán Teuflí y es realmente porque ellos no quieren dejar perder pues esa tradición también nos dimos cuenta que el quelite es así como es el desperdicio del producto que es el que quieren para venta y entonces realmente nada más es como para los pobres de hecho vimos que en la India es la destinata de los pobres que llaman así al quelite de amaranto y pues más bien y también nos dimos cuenta que por moda por desconocimiento por ejemplo la quinoa está desplazando a a nuestro producto nacional y bueno que sigue para nosotras vamos a seguir yendo al Teutli ahorita viene el proceso de la limpia el mantenimiento del cultivo y ya después viene la cosecha hasta diciembre nos vamos a involucrar en la transformación después con las cocineras y también hemos sido invitadas a la fundación este de México Tierra de amaranto y como nos vamos a seguir con ellos de hecho tienen este programas para que tú vayas y aprendas del amaranto y vayas a tu comunidad y ves el conocimiento bueno al día de hoy después de este trabajo y con lo que queremos continuar estamos convencidas de que si hay demanda hay producto y por ende hay trabajo en el campo y nuestra gente es responsabilidad de todos nosotros es responsabilidad de todos nosotros tener una alimentación de calidad los invitamos a consumir amaranto en todas sus presentaciones y damos las gracias a Polo Franco y los productores que nos tuvieron paciencia mientras estuvimos sembrando a los investigadores que previamente ya han trabajado el amaranto en un esfuerzo por divulgar todo el valor nutrimental que este producto tiene y a las doctoras por guiarnos en este proyecto y a ustedes por escucharnos bueno hagamos país agradecemos mucho a Marisa y a Magdalena la presentación de su trabajo como vimos los tres trabajos de esta mesa tienen un fuerte componente democrático y ya nos va a comentar Yuri al respecto pues les platico un poco sobre Yuri que ya la conocemos la doctora Yuri Velázquez Galindo es licenciada y maestra en Antropología Social con doctorado en Historia y Etnohistoria realizó una estancia postdoctoral por dos años en el proyecto de Antropología Social de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México fue jefa de carrera de la licenciatura de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia donde impartió clases a nivel licenciatura y posgrado por 12 años es miembro del SNI nivel 1 desde el 2015 actualmente es investigadora adscrita al Instituto de Antropología y profesora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana donde desarrolla la línea de investigación Antropología y Políticas Públicas específicamente con el proyecto titulado Impacto Sociocultural y Ambiental de las Políticas Alimentarias en Poblaciones de Origen Indígena ha realizado investigación de campo en poblaciones indígenas desde 1993 principalmente con población Nahua de la Sierra Norte de Puerto Rico y actualmente con población de origen Totonaco en el centro de Veracruz es autora de varios artículos que han sido publicados en revistas de reconocimiento internacional también ha participado en libros colectivos sobre los temas que trabaja ambiente cosmovisión y ritual etnoteorías del cuerpo y la persona antropología económica y antropología de la alimentación su libro más reciente publicado en 2018 por la Universidad Iberoamericana se titula porque venimos a este mundo a ayudarnos construcción social de la persona y transmisión cultural entre los Nahua pues Yuri es integrante del equipo académico del diplomado desde su inicio juzgadora amiga compañera de la escuela y nos da muchísimo gusto que estés aquí muchísimas gracias Laura por la invitación siempre es un gusto estar con ustedes bueno vamos a a comenzar a comenzar con los comentarios como ustedes saben es decir la plática sobre la metodología así que voy a utilizar la parte mejor y bueno primero que nada pues una felicitación incluso también a los compañeros de la de la primera mesa es realmente un gusto escuchar los trabajos darse cuenta que hubo motivación para hacer investigación y darse cuenta que se apasionaron con esos trabajos la cosa es empezar empiezas y cuando la investigación te llama no te das cuenta como la información empieza a fluir ¿no? como le estaba comentando ahorita Magdalena empezamos buscando uno y después empiezan a llevar las cosas así es así es cuando nosotros nos trazamos la línea de lo que queremos las cosas empiezan a llegar y el trabajo se vuelve cada vez más emocionante la investigación es algo que se disfruta y creo que ese es uno de los objetivos centrales de este diplomado mucho recuerdo mucho cuando empezamos a planearlo y la planeación era justamente esa que pudieran entrar ¿no? a este fascinante mundo de la investigación y brindar las herramientas para que eso fuera posible se dieran cuenta de cómo es todo un campo tan amplio y tan interesante que pudieran desarrollarlo con ustedes eso es algo que emociona mucho que se ha logrado ¿no? en cada una de las diferentes emisiones del idioma bueno sobre el trabajo de Marta y el día sobre los panes de Zacatlán me pareció muy bien hubo una ubicación del estudio se identifica que es un trabajo etnográfico descriptivo que se va a utilizar se utiliza la grabadora y el video y que una de las técnicas fundamentales de investigación fue la la entrevista en el ámbito del trabajo de de campo identifican también con quienes son las personas que interactuaron que son los interlocutores clave como los dueños de la panadería pero también tomando en cuenta el punto de vista de los de las personas ¿no? que habitan en la localidad hay una documentación previa me gusta bastante porque hay una situación correcta porque habíamos platicado en algún momento que tenemos que separar claramente lo que nos dicen las personas de nuestra interpretación propia ¿sí? se enfatizan pues estos puntos de vista punto de vista del panadero punto de vista de la localidad hay ya en el desarrollo del trabajo me parece muy interesante como empiezan a darse cuenta ¿no? de esta articulación que hay entre la familia en la tradición la economía y el sabor ¿sí? todos estos elementos juntos son los que hacen que el negocio sea realmente exitoso un poco cuando estuvimos discutiendo sobre las fondas encontrábamos ese punto en común ¿sí? la generación de un negocio familiar tiene características particulares y generalmente son bien exitosos y se los dejo en esta línea para todos los emprendedores entonces estos puntos son importantes la gente trabaja desde una motivación diferente y se involucra en cosas que van amalgamándose ¿sí? van amalgamándose perdón de una manera muy muy productiva la identificación también de las jerarquías sociales en el marco de los diferentes tipos de panaderos es producto de una observación aguda lo que yo veo aquí es que hay una ampliación del uso del pan bueno había primero nada más para se producían para las festividades rituales como días de muertos reyes etcétera pero se empiezan a ampliar ¿no? para integrar cumpleaños celebraciones etcétera son fenómenos que son muy interesantes de analizar porque la gente empieza a volver festivo el día a día así es se sacraliza la vida completa ¿no? entonces algo que se hacía nada más para la fiesta del santo también se vuelve un agradecimiento a Dios por haber cumplido años ¿no? entonces la sacralización de la vida se va se va ampliando a muchos a muchos veces o porque la niña salió de la primaria etcétera cuando yo hablaba allá con la gente justamente de la sierra y yo veía esta ampliación de los rituales me decían pues es que hay que darle gracias a Dios también ¿no? o sea no nada más de la cosecha no nada más de esto sino también de que la niña cumplió sus tres años de que ya cumplió los quince de que salió de la escuela entonces la integración ¿no? de una vida sacralizada se da de manera muy constante en nosotros los mexicanos ¿no? somos fiesteros por naturaleza pero no es hacer la fiesta por hacer la fiesta sino que tiene un sentido bueno es bien interesante todo esto que señalan el pan que sale el pan de turismo el pan que se exporta y como poco a poco se va alejando del consumo local ¿sí? a mí algo que me llamaba mucho la atención de la Sierra Norte de Puebla era que cuando tomaban el café por ejemplo el pan no era dulce si el café llevaba azúcar el pan no era dulce le decían es que azúcar con azúcar como que no queda ¿sí? a mí me llamaba eso la atención porque yo azúcar con azúcar siempre lo había tomado me hubo parecido sabroso entonces los panes que se consumían con el café en la mañana trataban de que fuera dulce entonces hay cuando dicen bueno es que este es pan para turistas o sea no es nuestro pan nuestro pan tiene otras características y estos espacios ¿no? de integración o de de separación también vale la pena conocer ¿no? cuáles son estos límites entre lo tuyo y lo que ya no consideras tuyo me gustó muchísimo que ustedes pudieran ubicar el tiempo como limitante para comprender la complejidad de los temas ya en los otros dos trabajos ya vimos que dicen bueno tenemos trabajo futuro ¿no? no se va dando cuenta que efectivamente para un espacio corto no podemos lograr analizar todo lo que toda la riqueza del fenómeno entonces estos puntos son son importantes considero que como que se cumplen los objetivos del diplomado y eso me causa como siempre sobre el trabajo de Fabiola si también me gustó bastante son temas que a veces no se tratan como esto de los migrantes apotecos en Padejano esta apropiación del espacio que se está haciendo es sumamente interesante y el llevar su fiesta si la fiesta se mueve con los migrantes el santo patrón se mueve con los migrantes y este es un fenómeno que a mí me parece fascinante es un modelo de comportamiento no sé si hablar como general mesoamericano porque cuando estoy trabajando en Perú por ejemplo la gente es muy territorial entonces salir de su tierra les cuesta muchísimo platicaba una vez con un curandero y me decía no yo como voy a salir a hacer curación en otro país o en otro lugar mis guardiales mis cerros están aquí ¿cómo me voy a mover? y nosotros somos dinámicos nos movemos y nos llevamos al santo o sea no salimos desprotegidos se mueve la gente sale de la migración y me va con su santo el todisanto y se hace la fiesta como se debe de hacer la fiesta a veces se inician como en este caso como modelos simplificados y luego se se expanden o a veces esas redes la parte interesante es que esto ocurre estos movimientos estos movimientos se dan y se dan tratando de conservar lo que te hace lo que es valioso para ti y estos puntos son bien interesantes cuando se ve que se llevan al santo pero también se llevan el guisado que se le hace al santo que va a implicar como bien lo señalas como bien lo señaló Fabiola bueno una construcción de espacios de negociación intercultural en diferentes lugares en el mercado etcétera en relación a la metodología la ubicación aparece el tiempo de trabajo en el campo el tiempo de trabajo en el campo es muy importante el tipo de material etnográfico que se tuvo a través de entrevistas de identificación de interlocutores clave la importancia de la historia en este trabajo para poderlo situar lo que ocurre allá ahora como lo que está ocurriendo acá en Guadalajara y bueno el importante papel de las mujeres y me llamó muchísimo la atención esto que señalabas que decía que pocas pueden dirigir la elaboración del estofado Fabiola que pocas pueden dirigirlo hay un trabajo muy interesante que me gustó muchísimo que hizo Minerva López-Sillán de la Ibero y ella señalaba o sea esto que nota Fabiola ella hace toda una tesis en relación a eso y decía estas mujeres las pocas mujeres que pueden hacer dirigir este tipo de acciones son mujeres clave para la comunidad ellas están sosteniendo las relaciones sociales de de todos ellos entonces bueno me gustó que lo notara que Fabiola dijera ah ahí hay alguien algunas personas muy importantes para el mantenimiento de todo este mundo que se está trasladando desde mismo hacia Guadalajara y bueno el hecho de que vistieran sus indumentarias también me pareció fascinante el trabajo de María Luisa y Magdalena sobre la recuperación del amaranto bueno sobre todo es una investigación documental pero si tiene la parte de trabajo de campo en Santiago de Puerto Hualco si aquí este bueno hace la aplicación de entrevistas observación directa y participante ¿verdad? porque también estuvieron sembrando ese es nuestro ahí entonces a media siembra ahí es donde uno valora las acciones sociales la práctica social se hace realmente significativa y es cuando ustedes dicen y esto que está aquí cuesta ¿sí? y cuesta y el valor que tiene esto se tiene que ver con el que hable entonces ahí es cuando nosotros aprendemos a valorarse de la misma manera que cuando nos ponemos a hacer la artesanía decimos ¡y! eso debería de costar un montón ¿sí? tiene que valer mucho más porque cuesta trabajo entonces esto es muy 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 importante que hayan realizado la observación participante toda la investigación documental me parece fascinante y sobre todo también esto que hicieron al final la parte de ni modo o sea nos volvimos científicos en el trayecto tenemos nuestro corazón indígena pero nos volvimos mucho más racionales a lo largo de la historia y el entender efectivamente y en términos científicos hay contenidos nutricionales importantes ahora es importante ¿sí? ahora es fundamental entonces gran parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer como parte de la apropiación de de estos conocimientos es decirselo a la gente ¿sí? entonces todo el tipo de este tipo de trabajo que ustedes van a hacer que ya les digo así es esto se engancha bueno y luego no lo puede dejar esto que encontraron hay que sacarlo ¿sí? porque se tienen que dar cuenta a las personas a las personas a partir de que se los digamos muchas veces los alimentos se dejan de consumir por esto que veíamos ¿no? son alimentos de coves ahí está la espina de coves etcétera cuando en realidad son alimentos muy buenos y además nutricionalmente bien valiosos entonces las mismas personas que están que tienen la posibilidad de consumirlos no los consumen eso es terrible y ahora los otros que pudieran serles de gran utilidad para su propia nutrición ni siquiera los consumen entonces si hay una labor bien fuerte ahí que tenemos que incidir y bueno esos son mis comentarios para todos los felicito muchísimo muchísimo a todos bueno chicos entonces pues en estas últimas semanas estuvimos recaudando fotos que ustedes mismos nos hicieron llegar en total recolectamos 29 fotos y ya todas están presentadas aquí en la media luna en tres triángulos tratamos como también de de que todas las fotos representaran algo de la cocina desde una cocinera desde un proceso desde un ingrediente entonces pues prácticamente lo que van a ver es como las visitas de todos a diferentes sitios y también lo que quisieron como plasmar cada uno de ellos en algunos casos hay ciertas como fotografías que vienen por bloques de como de un mismo autor porque así tiene como un mayor entendimiento la secuencia y hay otras que ya están mezcladas de diferentes autores pero pues siempre tratando de dar como una unidad de pues ya sea personas ingredientes o procesos de cocina entonces son de diferentes regiones ahorita también pues eso va a ser interesante que vayan viendo como hay procesos que se repiten aunque sean de diferentes estados y pues espero que les guste mucho entonces a la exposición las cocinas de México oye oye si te han hecho lo que se va a estar no me pegan o no sé no deben de dar nada si no tienen por esto hay que decirle chao pero la que da el tiempo y vaya no deben de dar Bueno, seguimos en esta primera clausura del Diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, usos sociales, significados y contextos rituales. Estamos ya en la mesa tres, que se llama Estudios etnográficos, ingredientes, bebidas y utensilios. Entonces tenemos como primera ponencia de esta tarde a Tania Ortiz García, que nos va a presentar la conferencia El nopal de Milpalta, el campo en la Ciudad de México. Entonces le damos la palabra. Gracias. Bueno, pues gracias. Voy a poner el micrófono. Entonces, pues bueno, sí, el nopal de Milpalta, el campo en la Ciudad de México. El objetivo de mi investigación fue principalmente porque a mi parecer los citadinos como que se nos olvida que en la Ciudad de México todavía hay una gran parte rural. Entonces me enfoqué en Milpalta porque es el principal productor de nopal y como es un ingrediente fundamental en la cocina mexicana, pues me enfoqué a este ingrediente. Mi investigación se basó en tres puntos de investigación de campo. La primera en un área de cultivo, que es una nopalera. La segunda, un punto de venta, que es el centro de acopio nopal verdura. Y la tercera, que es un punto de divulgación en el centro de educación ambiental de Penahuac. Entonces, a manera de introducción, el 50% de la superficie de la Ciudad de México es considerada zona rural y está distribuida en las alcaldías de Tlalpan, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, donde aún se cultivan diversos alimentos como nopalma, que ya ven amaranto. Y Milpalta es el segundo territorio más extenso de la ciudad. Su superficie abarca aproximadamente 28.800 hectáreas, de las cuales 33.75 corresponden a actividades agrícolas, y el 34% forma parte del bosque. Este carácter semilural constituye una reserva ambiental muy importante para el país y es la demarcación más rural y menos poblada de la ciudad. Milpalta está dividida en 12 pueblos. Mi investigación la basé en Villa Milpalta, que ahí es donde está la nopalera a la que fui, y el centro de acopio nopal verdura. Y en el poblado de San Juan de Penahuac, que es donde se desea. Un poquito de la historia agrícola de Milpalta, a inicios del siglo XX, se basaban en el cultivo de maíz, frijol y maguey. La producción estaba enfocada principalmente al autoconsumo, aunque sí comercializaban un poco de manera local. Y en la década de los 50, el maíz y el maguey se empezó a sustituir por el cultivo del nopal. Esto me dijeron que fue porque el nopal es una planta como más fácil de cultivarse, es como más productiva, no requiere tanto cuidado, a diferencia del maíz y del maguey. Y bueno, desde su introducción, el cultivo del nopal se ha enfocado más a la comercialización. Esto ha ayudado a que Milpalta se mantenga como en esta parte rural. Abastece el 80% de la demanda del nopal en la ciudad. Y el nopal transformó por concreto el sistema agrícola de la región. Antes era para autoconsumo, ahora ya está más enfocado para la parte comercial y pues esto es un impulso económico para la región. Entonces, el primer punto de un cultivo, aquí fui a una nopalera, que es de la familia Jiménez Morales, que pertenece a la Unión de Producción Rural de Willi. Aquí hice una entrevista a Marta Irene Jiménez, de 30 años, ella es de profesión contadora, sin embargo se regresó a su localidad a trabajar en la nopalera y es la primogénita de la familia. Aquí, bueno, ella me contó un poquito de la historia. Esto lo inició su abuelo, más o menos en 1969, y me contó que su abuelo prácticamente empezó a experimentar con todo este cambio en la agricultura, pues el abuelo empezó a meterse en el cultivo del nopal. La generación de su mamá ya fue como recabando lo que funcionó, lo que no funcionó, y ya la generación de ella, pues ya ha recurrido a cursos, a talleres como para especializarse más. Su familia posee 11 parcelas, y a donde yo fui, tiene una superficie de un hectárea. En cada parcela que ellos tienen, tienen plantados nopales en diferentes etapas de su crecimiento. La que yo visité ya estaba lista para el cultivo. Y bueno, me platicó que la variedad de nopal, que es el cultivo en milpalda, pertenece a la optuña ficus, que es el tipo nopal verdura. Es la única especie que se cultiva ahí. Un poco el proceso de siembra, la planta se deja crecer hasta tres raquetas. Las raquetas son estos nopales grandes, que van de la tierra hacia arriba. Esta es la raqueta, y me comentó que ella y su familia acostumbran no dejar crecer la planta a más de tres raquetas, porque hasta ahí es donde llegan los nutrientes de la tierra. Para lograr esto, llevan a cabo un control de poda, que se ve en la otra foto. Van cortando las raquetas como a la mitad, para evitar que siga creciendo. Esta es la raqueta, que es la pieza grande. Entonces, una de las raquetas se corta de la planta, se arranca, y se deja reposar hasta que cierre como ese corte, y se le va poniendo cal, para evitar que haya alguna infección. Se deja reposar un mes y medio, y esta ya está lista para volverse a colocar en la tierra y que crezca una nueva planta. Máximo a los siete años de vida de una de estas plantas, se debe podar y se prepara para una nueva siembra. Entonces, consiste en pasar la raza, que va tirando en las plantas, las pinturas, las muele. También se utilizan algunos de los nopales que se pudieron haber caído, nopales deformes. Allí en la foto se ve como un multito en el piso. Ella me dijo que todo lo utilizan. Hay veces que cuando cosechan, se les llega a caer un nopalito, y ya no lo recogen por cuestiones de higiene o deformes. Esos mismos los muelen, los van intercalando con cal, los muelen tres veces, y con eso ya preparan la tierra para volver a empezar la siembra. Ahí es donde ponen la raqueta que cortan. La cosecha, la rutina empieza a las siete de la mañana, porque es cuando el nopal está rígido. Me dijeron que mientras va haciendo más calor y humedad, el nopal se va haciendo como ahogadito, entonces hay que cosecharlo temprano. Y también es porque la humedad y el calor hacen el trabajo muy pesado. Bueno, esta familia, como les dije, tiene once parcelas, por lo tanto, llevan a cabo la cosecha diario. Esta familia ya tiene cinco empleados que van recorriendo todas las parcelas. Ahí en la foto se ve una camioneta roja, ahí pertenece a la nopalera de Marta, y sus empleados ya iban de regreso de la cosecha. En cuanto a los cuidados, se caracteriza porque no utilizan ningún tipo de agroclínico ni herbicida. La plaga que se puede llegar a presentar es la cochinilla, que la quitan a mano, con cepillado, con agua y jabón. Y la hierba que llega a crecer entre las plantas la quitan a mano. De hecho, ellos están certificados, certificado libre de agroquímicos por parte de la Senacica. Y esto es por medio de auditorías, toman pruebas del suelo durante un año y medio para detectar presencia de algo, polis, almonela, minerales. Y así es como se certifican. En este caso, su nopalera ya va en la cuarta certificación. Y bueno, continúan en esta búsqueda. Me comentó que la venta ahorita solo se mantiene de manera nacional, porque hubo un problema con unos nopales de Morelos, que la FDA les detectó presencia de agroquímicos. Entonces, eso ha impedido que se mantenga el extranjero. Sin embargo, ellas están buscando la certificación por medio de esta organización, México Calidad Suprema, para que les permitan exportarlo. En cuanto al uso del suelo rural, que es como la principal pregunta que yo tenía, ¿cómo ha logrado Milpalta mantener este aspecto rural dentro de la ciudad? Y bueno, me dijo que hay una representación de bienes comunales que está formada por ejidatarios y por representantes de las nopaleras. Y que desde 1974 han luchado por mantener este uso de suelo rural. Y ahí no hay compra-venta de tierras. O sea, tú no puedes ir y decir, ah, quiero comprar un pedacito para una nopalera. No se permite. Todo es por herencia o hay quien renta. Y son los mismos pobladores y los agrícolas que han defendido que no haya ningún tipo de venta. De hecho, en el camino hay letreros de que no se permite construcción, de perro de venta. Entonces, es la misma gente la que también ha defendido esto. Una pregunta que le hice es si las generaciones jóvenes se han interesado en esto, en esta lucha para mantenerlo del aspecto rural. Y me dijo que sí, que de hecho sí, las familias se acostumbran a trabajar todos. Y sí, como llegué temprano, a la hora de la cosecha, pues había familias, niños, jóvenes, ahí todos cosechan los ruripales. En cuanto a sus puntos de venta, pues bueno, ellos tienen varios ya, Central de Abastos, Estados de México, Xochimilco, el mismo centro de acopio de nopal verdura. Sin embargo, ahí me dice que de repente la venta es un poco desleal porque hay mucha producción de nopal. Entonces, hay muchos productores que bajan mucho su precio, todavía más de lo que está, para vender más rápido y todo. Y entonces, eso hace que como que no sea muy justo porque también hay unas nopaleras que no están certificadas. Ella ya distribuye hasta Durango, Coahuila, y tienen un buen cliente que es la cadena Sandbox, en Benito Juárez y Iztapalapa. Y bueno, me dijeron que este contacto lo lograron en la Expo Agroalimentaria, en el año 2016. Estos son algunos de los precios que ella maneja. La medida estándar es unas cajas con 200 piezas. Ella las vende ya sin espinas. Pueden ser los tamaños estándar, camaray, los grandes o los deformes, que se pueden utilizar para marmeladas, harinas, etc. Y son los meses de mayo y junio donde hay su reproducción y los precios llegan a bajar todavía más. Y bueno, esa es una foto de la nopalera. Bueno, una de tantas. El segundo punto de investigación fue Venta. Esto es el centro de acopio de nopal verdura. La nopalera y este lugar también están en el poblado de Villa Milpalta. Estas fotos las tomé de la página de Facebook del centro. Realmente no encontré mucha información documentada del lugar. Y bueno, ellos se presentan así. Que diariamente llegan más de 450 productores de nopal al lugar. Y es Venta Directa. Y bueno, el horario, como ven, empieza desde las dos y media de la mañana. Es como muy temprano. Hay que ir temprano. Ahí realicé cinco entrevistas a los productores. Acaba de mencionar que justo ese día que fui, amaneció lloviendo. Entonces, eso atrasó mucho la venta y todos los horarios. ¿Por qué me dijeron que tuvieron que esperar a que se secaran los nopales? Porque si los guardaban en ufados y hacen feos, ya se pierden. Entrevisté a tres mujeres y dos hombres, más o menos de la edad adulta, adulto mayor. Les hice las mismas preguntas. En cuanto al tiempo que llevan vendiendo en el lugar, pues van de siete años a más de quince. Ya tienen bastante. La mayoría tiene su nopalera propia en el lugar, familiar. Mucha gente iba con su esposo, con sus hijos, con la mamá. Es como muy familiar. Todos coinciden de dónde vienen los clientes, de Ciudad de México, Toluca. Hay gente del mismo lugar de Milpalta que se dedica a la reventa. Si tienen otro punto de venta, en específico ellos no. ¿Desde a qué hora llegan? Como les dije, ese día amaneció lloviendo. Entonces, hubo quien llegó a las once, a las doce. Yo me fui de ahí como hasta las tres y apenas iban llegando algunos por lo de la lluvia. ¿Hasta qué hora se van? Me dicen que la venta es muy variable. Hay veces que llega un cliente y les compra todo. Hay veces que ni les dan chance de bajarlo de la camioneta y ya vendieron. O hay veces que se tienen que esperar hasta que se acabe. O hasta que cierre el lugar, a las seis. Si hay una mejor temporada de venta, solo uno me dijo que detecta que en vacaciones puede bajar. Estos son algunos de los precios más bajos que la nopalera de marca. La caja, como les dije, se maneja más o menos de 200 nopales. El nopal cambray es más en bolsa, bolsa de medio y bolsa de kilo. Y el nopal picado. Algunos otros datos que arrojaron las entrevistas es que los productores no pagan ninguna cuota para ir a vender ahí. Actualmente se les hace que está barato el nopal en este momento. Y un punto que me interesaba conocer es un biogenerador que tienen instalado ahí, que a través de los desechos orgánicos que produce el centro, pues produce energía que abastece el lugar. Sin embargo, estaba descompuesto. Una señora me dijo que literal algo se le atoró y que no lo han reparado desde hace cuatro meses. También se encuentran algunas otras verduras, flores, hay comida preparada, comida corrida, pero lo principal es el local, ¿no? Y aquí están las fotos. Y el tercer y último punto es el punto de divulgación, que es el CEA. Este es del pueblo de San Juan de Penagua. Ahí entrevisté al señor Cándido Abad, de 71 años, campesino, encargado y creador del lugar. Este lugar empezó en 2010 y el objetivo del señor Cándido tal cual es hacer conciencia de todo lo que tenemos en mi palta. Dice que son afortunados, pues la tierra da mucho, hay mucha agua y buen clima. Quiere dar a conocer esto tanto a visitantes como a los mismos habitantes de la zona, los cuales refiere, no se dan cuenta de lo que tienen en mi palta. Entonces es un recorrido, la entrada cuesta 15 pesos si tú quieres entrar y caminar, o 20 pesos si quieres el recorrido del señor. Tiene plantas medicinales, aromáticas, se va explicando todo, tiene magueys, se explica un poquito lo del aguamiel, todo lo que conocimos nosotros ya en la práctica pasada. Tiene un área de nopales, ahí me explicó que solo el tipo nopal verdura es el que se consume, porque los nopales que dan tunas son agrios. La diferencia de las espinas, todos los tipos de tunas que hay, hay amarillas, blancas, rosas, no nada más la verde, que es como la única que llega por acá. Tiene muchos querites, es un lugar con mucha vegetación, muy bonito. De hecho él me platicó que ahí en la mañana va, arranca sus querites, su guasontle, y se hacen unos taquitos con salsa y eso es su desayuno. Ahí se veía flor de calabaza. Y esta es la placa del lugar, le tomé foto porque dice que fue construido con el esfuerzo y organización de los ejidatarios. Entonces eso es una iniciativa propia muy bonita. En cuanto a la historia del lugar, bueno, él me dice que fue campesino toda su vida, y de hecho él donó ese terreno para la creación del centro. Fue con ayuda de unos ingenieros que lo diseñaron. Todo es sustentable, tiene paneles solares, tiene un sistema para captación de agua de lluvia. Esta la filtran y con esa utilizan para riego y para mantenimiento del lugar. Ahí está el panel solar, estas que son como las canaletas. La verdad es que el lugar está diseñado de una manera muy, muy, muy bonita y todo bajo la idea de este señor. Me dijo que el recurso económico proviene de Corena, sin embargo que en este cambio de gobierno le recortaron mucho, por lo tanto tuvo que bajar su personal. Antes se impartía talleres, todo enfocado como esta parte agrícola, parte ecológica, pero pues ya no se puede porque ya no hay talleristas. Este, apenas se cubre los gastos de mantenimiento, vigilancia del lugar, y yo le pregunté si 15 pesos no le parecía muy poco, y me dijo que sí, pero que ha intentado cobrar los 20 pesos y no se los paga. Lo cual es una lástima. En esa foto es una esquinita donde él quiere habilitar una cocina tradicional. Tiene ahí como un anafle, unas casuelitas de barro que me dijo que ya hasta las poquitas que tenía se las robaron. Entonces tiene como muchas ideas este señor. Hay para acampar, hay para Tupalapita, los precios les digo son muy baratos. Les recomiendo mucho que vayan para darle, pues, vida, ¿no? Este es el letrerito, la verdad, para llegar hay que subir, callecitas, pero llegas al lugar y es como un pequeño paraíso, ¿no? Ya rápido, en lo que estuve haciendo la investigación, pues me encontré justo con noticias actuales. Justo de Milpalta, justo de los Tupales, la jefa de gobierno promete recursos económicos, promete creación de una universidad enfocada a ingenierías relacionadas a la agricultura, promete en la central de Abastos un pasillo dedicado especialmente a la venta de Nopal de Milpalta, pero únicamente los que están certificados. Entonces, parece que son buenas noticias. Y ya, reflexión y conclusiones, pues bueno, hay sobreproducción de nopal en Milpalta, eso es un hecho. Me parece que hace falta apoyo para la venta y distribución. Sin embargo, vi que Milpalta está buscando formas como de abrir estas visitas, tiene expos, fotos gastronómicas, ecoturismo. El SEAT, bueno, a mí me fascinó y es una lástima que tenga tan poco recurso, y sobre todo por el objetivo que tiene este señor Cándido de dar a conocer esta riqueza agrícola del lugar. Y bueno, ya conclusión mía, pues bueno, investigar el origen de los alimentos, que es algo que nos enseñaron aquí, pues fue una experiencia muy enriquecedora. Sabemos que México tiene gran variedad de alimentos, sin embargo, darle a la tarea de investigar solo uno, o sea, solo el nopal, fue muchísimo, todavía me quedo con ganas de seguir investigando más del nopal. Entonces, imagínense de tantos más. Y bueno, como objetivo personal y profesional, me voy de este diplomado reconociendo primero el Producto Nacional, difundir todas las propiedades culturales y nutritivas que tienen nuestros alimentos, así como seguir conociendo, adoptando, viviendo y transformando nuestra cultura alimentaria. Y muchas gracias.